Bueno, vamos a continuar con la parte de nefrología 2. Bueno, empezamos con síndrome nefrótico. Síndrome nefrótico, pues, es una entidad clínica que, como muy bien su nombre mismo lo dice, es un síndrome, es decir, un conjunto de signos y síntomas. Y que, bueno, este debe estar caracterizado, va a presentar proteínura masiva, que vamos a ver más adelante de cuánto estamos hablando en cuestión de rango. Y, bueno, una hipoalbuminemia e hipoproteinemia. Entonces, la definición clínica de síndrome nefrótico, como les mencionaba, está dada por proteinuria, que va a estar en rango nefrótico, es decir, más de 3.5 gramos por día, la cual tiene que ser continua. Y también por hipoalbuminemia, en la cual vamos a ver una albumina serológica menor a 3 gramos por decimetro. Tener en cuenta que, de todos estos criterios, tienen que estar sí o sí presentes, ¿no? Donde están los puntitos rojos, este y este. ¿Por qué? Porque el edema va a depender mucho de la condición, a veces, clínica del paciente. No quiere decir que si nosotros, por ejemplo, eso quiere decir que si nosotros encontramos un síndrome nefrótico en el cual no encontramos edema, lo tenemos que descartar. Como les menciono, es un signo que no necesariamente tiene que estar presente para poder definir un síndrome nefrótico, sobre todo esos dos criterios. Entonces, este puede estar presente, pero si está ausente no hay problema. Y también lo mismo con la dislipidemia, ¿no? En el cual vamos a ver un incremento de LDL, ¿no? De la fracción LDL. Entonces, tener en cuenta que esto es en el caso de los adultos, ¿no? Porque en caso de niños es distinto. Como vemos, en el caso de los niños, la proteinuria no se define en gramos-día, sino es miligramos-metro cuadrado hora, ¿no? Entonces, ¿cuánto es la proteinuria para determinar síndrome nefrótico en niños? Mayor o igual a 40 miligramos-metro cuadrado hora. Eso es importante tener en cuenta, ¿no? Entonces, en cuanto a la fisiopatología del síndrome nefrótico, tenemos que un poco recordar lo que vimos en la primera parte, ¿no? Que era la parte de fisiología, donde definíamos, ¿no? Cuál era la función de la nefrona, que era la unidad básica funcional en el riñón y que ésta se encargaba básicamente de la filtración, ¿verdad? Entonces, en el síndrome nefrótico, ¿qué parte de la nefrón está alterada? En un síndrome nefrótico está alterada el glomerulo. Entonces, es esta capsulita, perdón, esta porción de la nefrona la que va a estar alterada. Y como les mencionaba, haciendo un recordaris, la membrana o la barrera de filtración del glomerulo está dada básicamente por tres partes, ¿no? Los podocitos, que es la barrera epiterial, los podocitos, los cuales estaban formados, ¿no? Por diferentes, digamos, grupos, ¿no? Por ejemplo, por nefrina, actina, podocina, ¿no? Y que estos son muy importantes porque los podocitos tienen una distribución tal que no permite también el paso de proteínas, ¿no? Por ejemplo, cuando hay una alteración en la nefrina y esta alteración es congénita, se denomina síndrome nefrótico congénito, ¿no? Y básicamente es por alteración en la nefrina. ¿Y dónde está la nefrina? En los podocitos. Ahora, la membrana basaglomerular, como les mencionaba, básicamente se caracteriza sobre todo por la composición, ¿no? Donde tenemos a los proteoglucanos, ¿no? Como el heparansulfato, agrin, ¿no? Entonces, esos también le confieren una característica en la que tienen, le da a la membrana basaglomerular cargas negativas, ¿no? Cargas negativas, ¿no? Que era uno de los mecanismos por los cuales las proteínas, sobre todo la albúmina, no se filtraban, ¿no? Porque habíamos mencionado que por más que la albúmina también no tenga un peso muy alto, que eran más o menos 35 Armstrong, esta podía pasar, ¿no? Podía pasar. Pero, ¿qué la retenía acá? Aquí la retenía la membrana basaglomerular porque la albúmina la albúmina también tenía carga negativa. Entonces, cargas negativas se repelen de modo que esto hacía que no se filtre. Pero si nosotros tenemos aquí un daño a nivel de la membrana basaglomerular, se va a dañar no solamente el espacio para que puedan filtrarse estas proteínas, sino también se daña la carga eléctrica de esta parte muy importante de la barrera de filtración, de modo que si se pierden las cargas negativas, se volverían positivas, cargas opuestas se atraen y podría filtrar albúmina. Entonces, es por ello que se produce a veces una mayor filtración de proteínas, y en este caso de albúmina específicamente hablando, ¿no? Y la otra parte muy importante de la barrera de filtración es el endotelio, el cual es fenestrado, ¿no? ¿Y por qué se dice que es fenestrado? Porque, bueno, va a tener ciertos espacios, ¿no? Los cuales van a permitir también el paso de ciertas sustancias, ¿no? Entonces, según síndrome nefrótico, lo que va a haber es una alteración en cualquiera de estas partes, ¿no? De la barrera de filtración glomerular, lo que va a llevar a la pérdida, sobre todo de proteínas, en mayor cantidad. Que habíamos visto que lo normal era hasta 150 miligramos por día, ¿no? Lo que podemos encontrar de proteínas menor a esto. Esto es normal. Pero si nosotros encontramos más que esto, tendríamos que ya pensar en que hay un daño a nivel de la barrera, ¿no? Y cuando hay algo, una proteínura masiva, estaríamos hablando de un síndrome nefrótico. Entonces, es muy importante recordar la parte de fisiología, ¿no? Para poder entender esta parte. Ahora, en cuanto a la fisiopatología, también hemos visto que, bueno, como se perdía en la carga negativa, había mayor espacio, por ejemplo, a nivel del endotelio, ¿no? Entonces, lo que pasaba era que se filtraban las proteínas, principalmente al búmino. Entonces, la albúmina es muy importante dentro del vaso sanguíneo. Porque, como vemos, es una proteína que se encarga también dentro del vaso sanguíneo, o sea, hablando ya a nivel sistémico, del, digamos, del transporte de ciertas sustancias. Dentro de estas, el agua. Bueno, ¿ya? Entonces, aquí tenemos agua. ¿Qué pasa si hay un problema en la barrera de filtración? Se filtra más albúmina en la que se debe, se está excretando más albúmina, entonces los niveles de albúmina van a disminuir, ¿no? Hay poquita albúmina. Y como esta está encargada de la... O bueno, en este caso, está pegada al agua, como hay menos albúmina, digamos que el agua queda suelta, ¿no? Entonces, esta, en vez de estar en el vaso sanguíneo, ya no hay albúmina que la retenga, y lo que va a hacer es salir hacia el intersticio. ¿No? No hay albúmina. Entonces, al no haber albúmina, hablamos de algo, ¿no? Que es muy importante, que es la presión oncótica, ¿no? Entonces, la albúmina mantenía una adecuada presión oncótica, y al disminuir, disminuye esa presión oncótica y salen las moléculas de agua. Así el intersticio, produciendo así algo muy importante que conocemos como edema, ¿no? Entonces, es así que se produce el edema en un síndrome necrótico. Aunque hay dos teorías que les vamos a explicar más adelante, ¿ya? Ahora, entonces ya sabemos por qué hay proteinuria, ya sabemos por qué hay hipoalbuminuria, perdón, hipoalbuminemia, y ahora vamos a explicar, ya sabemos por qué se forman o cómo se forman los edemas, y ahora vamos a explicar cómo es que se forma la dislipidemia, ¿no? que va a ser el incremento de colesterol, sobre todo de tipo LDL, y también de triglicéridos. Entonces, como vemos, también dentro del vaso sanguíneo, este es un vaso sanguíneo, ¿no? dentro del vaso sanguíneo, ya hemos comentado que la albúmina era muy importante porque no solamente se encargaba de llevar a alguna sustancia como por ejemplo estaba pegada al agua, también está encargada de, ¿no? vemos acá moléculas de ácidos grasos libres, entonces la albúmina transporta ácidos grasos libres, de modo que si la albúmina disminuye, tenemos el mismo concepto, si la albúmina disminuye, los ácidos grasos libres aumentan en sangre, ¿no? aumentan en sangre y lo que haría lo que pasaría aquí es que encontraríamos hipertrigliceridemia por un lado y por otro lado hay una enzima que se llama lipoproteínasa, ¿no? oh, perdón, lipoproteín lipasa, entonces esta enzima que es lipoproteín lipasa en realidad es una especie de proteína, entonces esta también en un síndrome nefrótico tiende a filtrarse por la orina, es decir, se excreta, al disminuir la cantidad de lipoproteín lipasa, lo que ocurre es que ya no va a dar la, bueno, más que degradación, ¿no? no va, no se va a producir el metabolismo de tanto los triglicéridos como el colesterol de tipo LDL, ¿no? o el colesterol de LDL de muy bajo peso molecular, entonces al no producirse este metabolismo, lo que va va a suceder es que como la lipoproteína que pasa se está filtrando más en orina, estos también van a quedar libres, entonces quedan libres y no solamente hay un incremento de triglicéridos, también se formaría un incremento de colesterol de tipo LDL, ¿verdad? ocasionando así dislipidemia. Entonces, ¿qué pasa con el hígado? El hígado al conocer o al ver todo esto, lo que trata de hacer es de una manera, de cierta manera lo que él quisiera es compensar, se está perdiendo muchas proteínas, se está perdiendo albúminas, se está perdiendo lipoproteína y pasa que digamos, entre comillas degradaba mis triglicéridos, ¿no? el colesterol LDL, entonces está abriendo dislipidemia y por todo eso lo que hace el hígado es que quiere compensar de alguna manera todo este suceso y lo que hace el hígado pues es que aumenta la producción de unas proteínas, pero lamentablemente no es albúmina lo que es es lipoproteínas vamos a ver que es bonita entonces en fan de compensar lo que aumenta la producción es de lipoproteínas lo que consecuentemente va a llevar al aumento de mayor dislipidemia entonces como ven ustedes es un círculo vicioso el que ocurre aquí y explica todas las características que tiene un síndrome nefrótico entonces en resumen vimos que el daño se dio a nivel del glomérulo no a nivel de los túbulos el daño que se da dentro de un síndrome nefrótico sea cual sea la etiología es a nivel del glomérulo y este glomérulo o ya lesionado lo que llevaba para ser un recordariz de todo lo que hemos conversado era un incremento en la permeabilidad a proteínas y este incremento a la permeabilidad de proteínas lo que llevaba era una proteinuria y esta proteinuria tener en cuenta que no solamente filtraba albumin hemos dicho que es una de las proteínas que filtra que no se debería pero la filtra y dentro de otras proteínas están algunas muy importantes por ejemplo el complemento gamma globulina que sería la de tipo IgG estas nos ayudan bastante al sistema inmunológico y si estas se han filtrado lo que vamos a tener es inmunosupresión lo que hace que un paciente con síndrome nefrótico tenga mayor susceptibilidad a producir infecciones ahora la proteinuria también ha llevado al descenso de esto de antitromina 3 factores de coagulación el 9 11 12 lo que va a llevar a un estado de hipercoagulabilidad lo que conlleva que estos pacientes tengan bastante riesgo a hacer trombosis por ello muchas veces a esos pacientes también se les tienen que anticoagular la proteinuria también ha llevado a una disminución de proteínas transportadoras como lo que va a llevar también a producir a veces hipocalcemia anemia déficis nutricionales y lo más importante la disminución de albúmina que habíamos mencionado que lo que ocasionaba era una disminución de la presión oncótica y un incremento del volumen plasmático efectivo entonces si disminuye la presión oncótica estábamos aquí en el vaso sanguíneo aquí disminuía la presión oncótica y todo el agua salía por acá al intersticio entonces ¿qué pasaba con este vaso sanguíneo? había depresión de volumen si hay depresión de volumen a nivel de la necruna como habíamos visto en la parte de fisiología van a activarse los sistemas de compensación dentro de estos el sistema renina angiotensina glosterona lo que va a llevar a mayor retención de agua y sodio a mayor secreción de hormona antidiurética a nivel de la hipófisis la antidiurética que va a llevar a mayor retención de agua y el sistema nervioso simpático sobre todo con vasoconstricción entonces mayor retención de agua y sodio y finalmente se produce el edema ¿no? entonces como les había comentado no es la única forma en la que puede producirse edema en un síndrome nefrótico hay dos teorías en cuanto a la en cuanto a la producción de un edema en un síndrome nefrótico ¿ya? entonces tenemos aquí la teoría de primero la teoría del underfield ¿no? en la cual lo que es la lo que ya hemos explicado ¿no? la teoría del underfield es la típica teoría que conocemos en la cual hay proteinuria ¿no? lo que va a llevar a una hipoalbuminemia y esta hipoalbuminemia lleva a una disminución de la presión oncótica plasmática y que por hipovolemia había un estímulo del sistema ardenina angiotensinal de osterona mayor secreción de hormona antidiurética mayor retención de agua y sodio y esto finalmente llevaba a la producción del edema entonces esa teoría se denomina del underfield ¿ya? y la otra teoría que de la formación del edema es la teoría de overflow en esta teoría lo que se ve es que hay una alteración del balance tubulo-renal en este caso no hay una disminución de la presión oncótica lo que sucede o bueno lo que trata de explicar esta teoría es que hay retención renal de sodio y agua ¿y esto por qué? porque hay una alteración a nivel tubular hay un incremento en la reabsorción ¿no? en la zona de un nó tubulo de contorneado de sal con el cólico electrocortical y esto básicamente por una hiperactividad en los canales epiteriales de sodio que salen en el borde luminal y de la bomba sodio-potasio ATPase en el borde basal cristiano lo que quiero decir es que hay una alteración a nivel tubular lo que lleva a que se retenga mayor cantidad de sodio y esto básicamente por una mayor estimulación de las bombas a este nivel que resorben sodio y mayor retención de agua ¿ya? por disfunción tubular entonces si hay mayor retención de sodio y mayor retención de agua lo que va a aumentar es la presión hidrostática de modo que si hay mucha presión hidrostática el agua va a empezar a salir hacia el interticio ¿no? va a haber una alteración de las fuerzas de Starlin de modo que se produce edema entonces en la de Underfield es por una disminución de presión oncótica plasmática llevando a edema y la de Overflow es por un incremento en la presión hidrostática ¿verdad? ahora a tener en cuenta que en la en la teoría del Underfield es más frecuente en niños con nefropatía por ejemplo por cambios mínimos o en casos de hipoproteinemia muy intensa ¿no? en la cual hay una disminución de la presión oncótica entonces pero tener en cuenta también que la mayoría de los pacientes con síndrome nefrótico predomina la expansión de volumen secundaria a una alteración tubular renal ¿no? entonces en la mayoría de los pacientes realmente la teoría que explica el edema es la de overflow ¿no? pero sobre todo en niños con síndrome nefrótico perdón por enfermedad de cambios mínimos se explica por la teoría del gandamia entonces es bueno conocer ambas teorías entonces en cuanto a la etiología tener en cuenta que vamos a ver que en los adultos la causa más frecuente de síndrome nefrótico es una lesión glomerular secundaria ¿ya? entonces vamos a ver causas primarias causas secundarias causas sistémicas metabólico hereditarias y dentro de estas encontramos a diabetes entonces diabetes mellitus es la causa más frecuente de síndrome nefrótico en el adulto ¿ya? y en caso de los y en caso pues de los de los niños la causa más frecuente de síndrome nefrótico son las glomerulopatías primarias ¿no? en este caso tenemos el síndrome nefrótico por enfermedad de cambios mínimos ahora no es la única causa como vemos dentro de enfermedades sistémicas he resaltado aquí las más frecuentes tenemos el lupus de la hitomatosis sistémico que también es una causa importante de síndrome nefrótico amiloidosis sobre todo en pacientes con antecedentes de tuberculosis por ejemplo ¿no? donde van a formar depósito de amiloide enfermedades infecciosas ¿no? como este VIH virus de hepatitis B por eso cuando hay un paciente con síndrome nefrótico lo que se hace es pedir serología ¿no? siempre pedimos serología por ahí que no esté infectado por ahí que no tiene algo más de fondo sífilis tuberculosis aplicamos sobre todo por la formación de amiloide dentro de los fármacos mercurio es una causa muy frecuente los AINES que están asociados a una causa secundaria de la enfermedad de cambios mínimos ¿no? AINES nos van a dar una enfermedad de cambios mínimos una necropatía por cambios mínimos y sales de oro penicilamina que activamente se usaban en el retiro reumatoide y dentro de neoplasia también chicos muy importante porque por ejemplo nefropatía enfermedad o glomerulonefritis membranosa es una causa importante de síndrome nefrótico en adultos en las cuales van a haber proteinurias masivas proteinurias que van de más allá de 15 gramos 10 gramos y en las cuales siempre buscar una causa secundaria por ejemplo o perdón una causa neoplasia colateral por ejemplo tumores sólidos como son carcinomas sarcomas linfomas leucemias son neoplasias que también están asociados a este tipo de síndrome ¿no? otras causas como vemos dentro de las sistémicas están Godbasster dermatomiocitis geno-johlen schohlen enfermedad mixta de tejido conectivo sarcoidosis artritis reumatoide ¿no? ¿qué más? hay crioglobulinemia mixta esencial glomerulonefritis síndrome de Alport el síndrome nifrótico congénito en el cual les mencionaba al inicio hay una alteración en la nefrina ¿no? que es un componente importante de los podocitos o la barrera epitelial hipotiroidismo también drepanocitosis greisbácedo depresidad de agonotritripsina enfermedad de fábrica que son interminables las causas dentro de los fármacos heroína interferón captopril ¿no? los contrastes yodados rifampicina glortropamida ¿no? y bueno dentro de otras causas también preeclampsia hipertensión vascular renal unilateral nefropatía crónica de injerto renal ¿no? entonces como vemos son infinitas pero sobre todo las más resaltadas son las más frecuentes entonces mientras la etiología del síndrome nefrótico tenemos la glomerulonefritis primarias en las cuales vamos a no vamos a tocar todas en esta oportunidad porque en realidad son bastantes sin embargo tener en cuenta cambios mínimos sobre todo como vemos aquí en niños ¿no? glomerulosclerosis focal y focal y segmentaria puede darse tanto en niños como en adultos pero también su incidencia es un poco mayor en niños la membranosa si es más de adultos ¿no? porque generalmente está asociada como les mencionaba neoplasias ¿no? y bueno por ejemplo mesengial por IgA que también es un poquito más frecuente en adultos ¿no? entonces tener eso en cuenta entonces ¿cómo hacemos el abordaje de un síndrome necrótico? ¿no? entonces primero tenemos que ver ¿no? el paciente es un niño o es un adulto ¿no? entonces en caso de que sea niño sobre todo si es menor de 15 años tener en la cabeza esto ¿no? enfermedad de cambios mínimos como les mencionaba casi un 80% es la causa otras causas focales y cismetarias puede ser membranosa membrano proliferativa otras causas primarias en caso de los adultos ahí va un poco más compleja la causa ¿no? tenemos que primero siempre descartar la causa secundaria entonces en un adulto siempre primero descartar la causa secundaria porque es la causa más frecuente sobre todo ¿cuál? esta ¿no? lo habíamos mencionado comorbididades buscar enfermedades sistémicas sobre todo diabetes diabetes chicos es una causa importante el lupus últimamente hay bastantes pacientes que vienen sobre todo mujeres jóvenes que vienen con síndrome necrótico y no solo mujeres también hay varoncitos que están viniendo con nefropatía lúpica ¿no? y amiloidosis preguntar siempre si el paciente ha tenido antecedentes de tuberculosis etcétera ahora también no descartar eso buscar la posibilidad que pueda haber un neumplasia puede ser mielomas linfomas seas de mama pulmón gastrointestinal el consumo de drogas el paciente no estaba consumiendo aines sales de oro antimicrobianos pelicinamina captopril tamoxifén entonces son causas de síndrome necrótico secundaria de drogas e infecciones ¿no? VIH virus de hepatitis B virus de hepatitis C una vez que hemos descartado todas las causas secundarias de síndrome necrótico podríamos también buscar ya una causa primaria ¿no? a la cual la conocen como idiopática y como les mencionaba esto va a ir según el grupo etario ¿no? focal y segmentaria sobre todo en pacientes de raza negra menores de 60 años membranos en pacientes digamos de raza blanca mayores de 60 años y bueno la congénitas por ejemplo un síndrome de álbum ¿no? y bueno ya siendo unidad clínica y ya habiendo explicado toda la fisiopatología pues la clínica ya es más sencilla ¿no? ¿qué va a haber? edema dislipidemia alteración en la coagulación porque también se filtraba reducción de la función renal ¿por qué habría insuficiencia renal en algún paciente con síndrome necrótico? puede ser por dos cosas ¿no? uno por el mismo daño ¿no? de la patología que está llevando el síndrome necrótico ya sea primaria secundaria en la cual ya está dañando el glomerulo por tanto no van a funcionar de igual manera los mecanismos de la barrera de filtración eso es uno y dos cuando conversamos de insuficiencia renal sobre todo en las agudas habíamos comentado que habían tres tipos ¿no? y una de ellas era la prerrenal en la cual había una disminución del volumen del volumen sistémico y de modo que al riñón pues ya no llegaba a la misma cantidad de sangre y este producía un proceso de isquemia transitoria en algunos casos ya mantenida y acababa de insuficiencia renal ¿verdad? en este caso ¿por qué se produciría el isquemia? vamos a hacer de cuenta que este es un vaso sanguíneo está bastante grande pero bueno no importa es para explicar ¿no? entonces lo que sucede en el síndrome necrótico es que había una disminución de la presión moncótica ¿no? de modo que todo esto que es volumen salía a ser incertísimo ¿y qué pasaba en el vaso sanguíneo? en el vaso sanguíneo pues quedaba menos volumen y si hay menos volumen en este caso lo que va a llevar al riñón es que va a llegar a menor cantidad va a ser menos perfundido porque hay menos volumen entonces lleva un estado de hipoperfusión haciendo sobre todo injurias renales agudas de tipo pre-renal es por ello que se explica la injuria renal aguda en un paciente con síndrome necrótico entonces tener mucho cuidado en el uso de diuréticos pacientes que están en hematosos por ejemplo que les aplicas diuréticos realmente vas a lo que van a hacer es llevar a mayor daño renal ¿no? porque el paciente ya está con hipovolemia aún así parece hinchado pero realmente el volumen que tiene no está dentro del vaso sanguíneo está en un intersticio ¿no? entonces tener mucho cuidado con ello y sobre todo quienes están más expuestos a este daño pacientes ancianos que tienen mayor comorbilidad ¿no? ya tienen mecanismos de compensación recontra deteriorados y bueno las alteraciones inmunológicas por disminución ¿no? sobre todo en el complemento algunas inmunoglobulinas como IgG llevan a mayor susceptibilidad a algunas infecciones ¿no? entonces aquí vemos un cuadro ¿no? en una imagen de un paciente con edema un edema ¿no? que deja fóvea ¿no? en este caso es el miembro inferior entonces ya conociendo los signos y síntomas la fisiopatología ¿cuáles son las complicaciones? obviamente podría haber ¿no? eventos cardiovasculares ¿por qué? porque había una disminución ¿no? de los factores de coagulación perdón factores claro había disminución de factores como era la antitrombina 3 ¿no? si había disminución de esta por ejemplo mayor producción de trombos ¿no? entonces bueno a veces a esta paciente hay que estar anticoagulando la susceptibilidad de infecciones ¿no? son las complicaciones eventos tromboembólicos trombosis por el mismo ¿no? por la disminución de los factores asociado a tumores malignos también más que una complicación en realidad es un hallazgo que podemos encontrar ¿no? y la injuria renal aguda como les había comentado sobre todo en ancianos ¿no? por una disminución de la perfusión renal entonces en cuanto al diagnóstico es importante ver la evaluación sobre todo el laboratorio ¿no? el laboratorio es un síndrome nifrótico entonces ¿qué vamos a encontrar aquí? primero ¿cómo debemos abordarlo? ¿cómo hacemos el diagnóstico? haciendo una buena anamnesis preguntando antecedentes signos y síntomas de la enfermedad sistémica si ha tenido por ahí vemos que el paciente el anamnesis encontramos que tiene signos de lupus ¿no? un rash malar por ahí encontramos leucopenia ¿no? anemia que sobre todo es una monocítica monocrómica vemos que también viene con un paciente de artritis encontramos serocitis entonces ya que está casi que andaba el diagnóstico de lupus ¿no? entonces esa podría estar aplicando el caso del síndrome necrótico buscar vasculitis amiloidosis sobre todo por los antecedentes diabetes ¿no? fumar pruebas de glucosa el paciente no tiene conocimiento de ello antecedentes de enfermedades infecciosas muy importante el VIH ¿ya? el VIH es una causa importante el síndrome necrótico las infecciones farillas aunque esas van a causar más un síndrome nefrítico ¿no? que vamos a conversar más adelante y que está de fármacos ¿no? los SINES que como les mencionaba producen sobre todo un síndrome necrótico por cambios mínimos captopril las sales de oro penicilamina preguntan si el paciente ha consumido todo ello en la exploración física evaluar los signos de enfermedad sistémica la situación hemodinámica ¿cómo está la presión arterial? un paciente que viene de hematoso según nosotros vamos a empezar el uso de diuréticos pero nadie le midió la presión un paciente que está con 80-50 le inicia en diuréticos se pone en bolos el paciente se choca ¿no? obviamente porque tiene la presión está hipotente entonces siempre ¿no? una buena toma de presión arterial versión de autostatismo frecuencia cardíaca ingurgitación yugular que nos estaría indicando por ejemplo si encontramos ingurgitación yugular edemas un paciente con insuficiencia cardíaca intensidad de edemas según el peso y las violencias si son frecuentes o no dentro de las pruebas de laboratorio base que debemos sumar todo paciente con síndrome nefrótico glucosa creatinina urea losiones proteínas totales ¿cómo está la albúmina? porque vamos a ver que cuando es severa se podría corregir cómo está si hay dislipidemia o no sobre todo Miguel del LDL y los triglicéridos ¿no? el HDL también ahora en cuanto a la orina podemos pedir una proteínura de 24 horas por lo menos dos determinaciones en el seguimiento puede utilizarse el cociente proteínas creatinina en muestras siempre de orina entonces ¿qué pasa? que a veces es un poco difícil tal vez depende también mucho de la edad del paciente o finalmente la condición son pacientes que viven solos y no podrían digamos recolectar una proteínura de 24 horas entonces la guía también recomienda que en caso de que no la puedas recolectar en 24 horas se puede utilizar este cociente ¿no? proteínas en orina sobre creatinina en orina ¿no? y así estimar las proteínas en 24 horas ¿no? entonces tendríamos también una estimación de esta el aclaramiento de creatinina o fitroglomerular estimado por fórmulas ¿no? como habíamos comentado ya las MDRDS KDP etcétera ¿no? el sedimento urinario también ¿no? porque a veces en el sedimento urinario ya pueden aparecer proteínas y las pruebas serológicas específicas ¿no? como están las C3 y C4 del complemento ANA anticuerpos antinucleares que ahora ya es un diagnóstico digamos que es el criterio de entrada para poder seguir buscando en casos que tengamos estemos sospechando de una patología como es el lupus proteínograma pedir también por ejemplo en caso de mieloma sospecha mieloma ANCA siempre pedir ANCA también ¿no? este antígeno de superficie para hepatitis B anticuerpos para VIH también sífilis crioglobulinas y en técnicas de imagen también siempre una ecografía renal no está de más para ver si el problema es agudo o es crónico como habíamos mencionado en lo anterior o bueno al principio ¿no? entonces en cuanto al tratamiento pues vamos a mencionar lo siguiente ¿no? que podríamos utilizar por ejemplo los inhibidores del sistema renal angiotensina alosterona que puede ser un YECA o un ARA2 en caso de que tengamos un paciente con hipertensión asociado a un síndrome necrótico antiproteín y que también no solamente en caso de que el paciente tenga hipertensión sino también como un antiproteín úrico ¿no? es de mucha ayuda en cuanto a la dieta ver ¿no? si la función renal es normal podríamos darle 0.8 a 1 gramo kilo día una dieta normoproteica ¿ya? porque como son pacientes ya están perdiendo albúmina ¿no? restringir las proteínas en realidad ya se va a hacer muy contraproducentes si le restringimos a menos de 0.8 solamente se restringe cuando ya hay un deterioro de la función renal como vemos acá 0.6 a 0.8 gramos kilo de peso al día ¿no? incluso suplementada con aminoácidos pero tener en cuenta que menos de 0.6 también ya es contraproducente no debería hacerse ¿no? porque con la disminución de la función renal y le damos menos de 0.6 gramos de proteínas por kilo de peso por día ya esos pacientes están en un estado de hipercatabolismo ¿no? muchos de ellos ya están desnutridos y de hecho nos estaríamos estaríamos ocasionando mayor mal ¿no? y en los niños si se recomienda un ingestado superior pues hasta 1.5 gramos kilo en 24 horas para prevenir alteraciones de crecimiento también mencionan las guías en cuanto al uso de diuréticos chicos este podemos utilizar los diuréticos en caso de que el paciente presente por ejemplo edemas pero siempre tener en cuenta que el paciente esté muy dinámicamente estable y hay una buena presión arterial para no ocasionar mayor injuria renal ahora ¿qué diuréticos podrían usarse? los diuréticos de asa ¿no? los diuréticos de asa tipo furosemida y que pueden utilizarse por bien dovenosa ¿no? en caso de que la vía oral no sea suficiente ahora hay algunas terapias de apoyo complementaria como son por ejemplo el uso de albúmina ¿no? el uso de albúmina no está recomendado en hipoalbuminemia en realidad ¿no? o tampoco en hipertensión solamente en caso de que hay una hipoalbuminemia muy severa o que el paciente esté chocado o que haya demagogo de pulmón podríamos plantearla ¿no? en cuanto al uso de antiplaquetarios y anticoagulantes también podríamos tenerlo como opción sobre todo en pacientes que tienen mayor riesgo a hacer trombosis ¿no? y las estatinas obviamente por alteración que había en los lípidos ¿no? que donde porque hay un síndrome nefrótico que encontramos dislipidemia o incremento sobre todo LDL y aumento de triglicéridos entonces dentro del síndrome nefrótico tenemos un grupo que se denomina síndrome nefrótico ideopático ¿no? ideopático o de causa primaria y dentro de ellos tenemos aglomerulonefritis de cambios mínimos que es la que veíamos en niños focal y segmentaria y mesanquial porigia lo importante es tratar de diferenciar que no resulta a veces tan complicado entonces comenzamos con la enfermedad de cambios mínimos la enfermedad de cambios mínimos o nefropatía también llamada nefropatía por cambios mínimos ¿cómo se define? pues es un síndrome nefrótico que generalmente es puro ¿no? en la cual va a haber ausencia de lesiones morfológicas en la microscopía óptica es decir pacientes le haces una biopsia y queremos verlo al microscopio óptico y no vamos a encontrar nada va a ser completamente normal entonces apoya el diagnóstico de una enfermedad de cambios mínimos pero vamos a ver también que no es necesario hacer una biopsia para poder diagnosticar esta patología también hay a la inmunofluorescencia hay ausencia o ¿no? de depósitos de inmunoglobulinas y complementos ¿no? porque estas no consumen complementos y que vamos a ver una desaparición que en realidad es una fusión pero la describen como desaparición de los pediceros es decir de los podocitos en la microscopía electrónica y que lo vamos a ver mejor en una imagen entonces aquí lo que hay básicamente es que estos pedicelos ¿no? los podocitos que pertenecen a la membrana epitelial se juntan y al no haber este espacio es como si desaparecieran ¿no? por eso le dicen borramiento de pedicelos en la microscopía electrónica que es una característica importante en una enfermedad o nefropatía de cambios mínimos entonces el problema en esta enfermedad está aquí ¿no? en la barrera epitelial entonces como vemos en la imagen es una patología sobre todo de niños ¿no? al 80% se ven menores de 10 años 50% de los casos son diagnosticados entre los 10 y los 16 años y 15 a 25% de los casos del síndrome necrótico ideopático del adulto es lo que representa ¿no? entonces básicamente es una patología de los niños y en cuanto a la etiología podemos como vemos aquí puede ser ideopático o primario o secundario ¿no? secundario ¿a qué? puede ser secundario a una infección o una enfermedad sistémica por ejemplo secundario a un linfoma de Hodgkin ¿no? está muy relacionado bueno se ha visto que pacientes que tienen hipomagia de Hodgkin pueden presentar este tipo de enfermedad y pacientes por ejemplo que han consumido AINES también pueden presentar una nefropatía de cambios mínimos entonces no porque es una enfermedad en realidad primaria o es una es un síndrome necrótico ideopático primario no siempre va a ser primario netamente podemos que puede ser secundario ¿no? a una infección enfermedades sistémicas ¿no? enfermedades Hodgkin o fármacos como los AINES y ¿cuál es la fisiopatología? ¿no? entonces básicamente la fisiopatología se va a dar porque va a haber una responsabilidad digamos de la inmunidad celular es decir va a estar comprometida la inmunidad celular lo que va a llevar a una activación de los linfocitos TH1 donde está interferón factor de necrosis tumoral alfa interleuquina 2 del oquina 8 y los linfocitos TH2 donde está interleuquina 13 interleuquina 10 esto lleva a un desequilibrio de la inmunidad adaptativa llevando así una desregulación de la interacción celular en los linfocitos B en los linfocitos T y esto lleva a su vez a una disminución en la diferenciación de los linfocitos T regulares entonces esta esta disminución en la diferenciación de los linfocitos T lleva a un daño a nivel de glomérulo lo que lleva a aumentar la permeabilidad capilar y estas citoquinas producidas dentro de toda esta cascada que hemos revisado de fisiopatología va a llevar a modificar de forma directa la estructura del podocito ¿no? de modo que como vamos a verlo en la siguiente imagen va a haber una fusión de los pedicelos que lo describen como borramiento en la microscopía electrónica y lo que lleva consecuentemente a una alteración en la barrera de filtración entonces es muy importante ver que la hipótesis de que de la responsabilidad de la inmunidad celular en la aparición de una nefropatía de cambios mínimos ¿por qué están tan seguros de que tiene algo que ver con la inmunidad? se demuestra fácilmente porque por ejemplo los corticoides y la cicloposfamida inducen una remisión del síndrome nefrótico en la mayoría de los casos y ambos fármacos trabajan en base a la inmunidad celular ¿no? ahora la nefropatía por cambios mínimos ocurre con mayor frecuencia en pacientes por ejemplo con lefoma de Hodgkin ¿no? que en la población en general en quienes pues ya hay una alteración en la inmunidad y también algo muy importante y un dato muy curioso es que la remisión es decir la curación o en realidad que desaparezca un síndrome nefrótico de cambios o la enfermedad de cambios mínimos se ha visto que esto sucede en pacientes por ejemplo que tienen rubiola ¿no? y los pacientes que tienen rubiola tienen una disminución ¿no? una disminución de la inmunidad celular entonces por ahí alguna vez vi una pregunta creo que era que era un paciente ¿no? en la cual en quien que tenía enfermedad de cambios mínimos y que le daba rubiola ¿no? ¿y qué pasaba con la enfermedad de cambios mínimos? desaparecía porque la rubiola bajaba la inmunidad celular entonces esto explica y apoya la teoría que hay una gran responsabilidad de la inmunidad en esta patología ¿no? bastante interesante entonces al aumentar la permeabilidad capilar ¿no? entonces ¿qué sucede? como ya les había mencionado se va a filtrar proteínas ¿y cómo es que sucede que se aumenta la permeabilidad capilar? porque va a haber una modificación de los pies de los pedicelos que lleva una fusión completa ¿no? de estos entonces estos son los podocitos como podemos observar aquí ¿no? aquí están los podocitos ¿no? que son estos que vemos que son como piecitos ¿no? entonces le dicen pedicelos en la cual cuando hay una lesión un síndrome nefrótico en este caso enfermedad de cambios mínimos vemos que hay un borramiento de estos que le dicen fusión ¿por qué? porque ya se ve como que continuo ¿no? ya no se ve ya no se ve así ordenadito sino se ve así todo continuo se le dicen borramiento de los pedicelos que es una fusión en realidad de estos ¿y por qué también hay un incremento en la permeabilidad capilar porque hay una modificación de las cargas aniónicas de la membrana basaglomerular en cristiano tenemos el epitelio la membrana basaglomerular y el endotelio que es fenestrado ¿no? con boquitos donde filtra en este caso lo que hay acá es que estas cargas negativas de la membrana basaglomerular o sea esto tenía cargas negativas que hemos explicado un montón de veces pero es necesario que quede bien claro han perdido esta carga y ahora tienen cargas positivas de modo que empiezan a filtrar proteínas sobre todo una muy importante que era la glútena y bueno esta creo que esta imagen resume toda la fisiopatología de todo lo que hemos conversado y ya para que quede claro hay un estímulo inmunológico estímulos inflamatorios ya sea por infecciones estrés alérgenos etcétera que van a llevar ¿no? a una activación del linfocito T ¿no? y finalmente a una expresión de glipoproteína P llevando así a la activación de molocitos polimorfonucleares que son factores circulantes ¿no? que van a llevar a la activación de dos sustancias muy importantes una de ellas es la hemopexina ¿no? que la hemopexina vamos a conversar más adelante sobre esta ¿no? esta molécula va a llevar a una alteración en la barrera de filtración ¿no? y no solo por este lado sino por el otro lado en la que hay una activación de la célula dendrítica lleva a la producción de interloquina 3 ¿no? lo que va a ocasionar que en el podocito ¿no? haya una sobreexpresión del gente codifica el CD80 ¿no? y que en el podocito va a haber una alteración en la producción de actina podocina nefrina y como habíamos visto son componentes muy importantes del pericelo del podocito de modo que este va a perder su capacidad de filtración glomerular ¿no? y que de hecho ¿qué se encuentra en orina? como hay una sobreexpresión de este CD80 en orina podemos encontrar CD80 y hemopexin entonces la sobreexpresión del gen que codifica el CD80 como habíamos mencionado es una proteína transmembrana presente en la superficie de los linfocitos B la cual estamos sobreexpresada y que también se encuentra en la superficie de los pedicelos y que podemos encontrar niveles urinarios de CD80 incrementados ¿no? en pacientes que tienen síndrome necrótico por cambios mínimos y también que la hemopexina pues induce a una disminución del glicocalis en donde le ha cargado negativamente es decir ¿quién está básicamente aquí digamos ¿quién es el responsable de que de que esta barrera de filtración pierda su carga negativa? es la hemopexina por eso es que es muy importante ¿ya? y de modo que bueno ya sabemos lo que pasa con la pérdida de la carga negativa entonces es lo que les comentaba en el inicio que en la microscopía óptica no hay alteración si nosotros vemos un ¿no? en el tejido isopatológico no vamos a encontrar nada de hecho lo informan como normal ¿no? y la estructura glomerular vamos a ver que está conservada miren estos glomerulos que bonitos sin alteraciones no hay alteraciones en la pala escapilar ¿no? de glomerulo no hay alteraciones en la célula glomerular no no vemos alteraciones en el mesángio ni nada de ello la membrana basal también se encuentra normal ¿no? y es normal incluso en grosor textura y contorno en cuanto a la inmunofluorescencia la inmunofluorescencia también es normal no se observan presencias de depósitos inmunes no no hay este de hecho tener en cuenta esto ¿no? que si nosotros encontráramos o la inmunofluorescencia se encontrara la presencia significativa de depósitos inmunes incluye podría excluir el diagnóstico de una enfermedad de cambios mínimos porque no no debería haber lo que si vamos a encontrar otra vez es que en la microscopía electrónica ¿no? haya una fusión de los pedicelos ¿no? que se observa aquí entonces esto es lo normal ¿no? y que vemos que en este caso se han fusionado y se han perdido ¿no? ya no hay pedicelos pero esta característica no basta con que la veamos solamente en una parte del glomerulo tiene que estar tiene que ser muy extensa ¿ya? y debe afectar dice como mínimo la mitad de la superficie de las asas capilares para decir que hay una pérdida o desaparición o fusión de pedicelos ¿no? ahora también podemos observar otros cambios en las células epiteliales como por ejemplo hipertrofia transformación microbiocitaria formación de vapolas y gotitas de reabsorción de proteínas o lípidos ¿no? ahora la glena de vasario medular es normal en cuanto a grosor y estructura en cuanto a la microscopía electrónica ¿no? entonces eso es muy importante sobre todo la fusión o desaparición de los pedicelos el cuadro clínico creo que esta vez más decirlo porque ya lo hemos visto en síndrome nefrótico per se ¿no? donde vamos a encontrar edemas generalizados o una proteinuria que va a estar en rango nefrótico hipoalbuminemia ¿no? aunque tener en cuenta que en 10 a 30% de los casos podría haber una microinmaturia nos pedimos un examen y vamos a encontrar un poco de maturia hipertensión es un hallazgo digamos que no muy frecuente pero hasta en 44% de los casos en caso de que este presente en los adultos podemos encontrar y las complicaciones más frecuentes son las infecciones y los eventos tromboembólicos ¿no? sobre todo cuidar a los niños de estas complicaciones que podrían ser devastadoras entonces en cuanto al tratamiento la dosis inicial recomendada para la dosis inicial recomendada ya antes de hablar de esto el tratamiento ustedes tienen que tener en claro esto ¿no? síndrome nefrótico por cambios mínimos es igual a corticoides ahora vamos a ver por qué entonces ¿cómo administramos los corticoides? la dosis inicial ¿no? va a ser recomendada de corticoides es de 1mg por kilo por día máximo 80mg por día entonces esta dosis de 1mg por kilo día es en una sola dosis matutina para evitar la supresión de la granula supradrenal ¿no? una vez que se ha conseguido la digamos esta es mi revisión completa hay que mantener la dosis de predisono dos semanas más ¿ya? ¿cuánto más o menos este se puede mantener hasta 6 meses ¿no? se mantiene la dosis de predisono dos semanas más y luego se reduce a 0.5mg por kilo día de 1 y a dos semanas más porque ha iniciado a conseguir la remisión completa y se reduce a 0.5mg por kilo día y se mantiene esta dosis por lo menos ocho semanas ya luego de esto podemos ir reduciendo la dosis de predisono lentamente ¿no? hasta suspender los corticoides a los 6 meses de una vez conseguida la remisión completa entonces esto es muy importante porque uno que no podemos bajar los corticoides de golpe dos ¿cómo se administra? uniramos kilo día y mucho matutina y este ¿no? e ir disminuyéndola paulatinamente algunos autores mencionaban que no había diferencia o sugerían tal vez para evitar las complicaciones darlas interdiarias ¿no? dar dosis interdiarias sin embargo no ha habido diferencia entre si das la misma dosis diaria o dosis un poquito más altas pero interdiarias en realidad no hay diferencia ¿ya? no va a evitar que hagan las complicaciones por el uso de corticoides aquí hay algunas definiciones que son importantes conocerlas cuando hablamos de remisión completa con el uso de corticoides en un paciente con enfermedad o síndrome nefrótico por enfermedad de cambios mínimos entonces la remisión completa es cuando hay una proteinuria menos de 0.3 es decir la proteinuria que está en el reloj nefrótico ha disminuido menos de 0.3 gramos por día y hay una disminución de la albúmina a menos de 30 gramos por día ¿no? se dice que es parcial cuando hay una albuminemia mayor a 30 o sea no ha reducido completamente ¿no? y proteinuria persistente es decir que no ha digamos llegado a la meta de más de 0.3 pero tampoco es que esté en reloj nefrótico recaída recaída cuando hay una residiva de proteinuria más de 3 gramos por día en un paciente en situación de remisión completa remisión parcial es decir un paciente que ya estaba en cualquiera de estos dos estados y tomamos una proteinuria y está otra vez en rango de frató más de 3 3.5 gramos por día ¿cómo se definen las recaídas frecuentes? la presencia de dos recaídas ¿no? en menos de 6 meses 7 en menos de 6 meses ya lo denominamos recaídas frecuentes o al menos 4 en 12 meses ¿no? después de haber conseguido una respuesta parcial o completa ¿cuándo se denomina corticoresistencia? a la ausencia de recaídas después de 16 semanas de tratamiento perdón claro a la ausencia de recaídas después de 16 semanas de tratamiento con corticoides a la dosis de 1 miligamo kilodía eso es corticoresistencia y corticodependencia cuando hay aparición de una recaída durante una fase de disminución de los corticoides es decir cuando ya estás en bajada ¿no? ya estamos disminuyendo la dosis de corticoides ahí llegó su remisión completa y estamos bajando para poder darle la dosis mínima de corticoides y aparece una recaída entonces una corticodependencia o durante las primeras semanas que siguen sin su interrupción ¿no? digamos que ya suspendimos los corticoides han pasado dos semanas y dentro de esas dos semanas hay nuevamente una recaída entonces tenemos una cortico dependencia entonces en cuanto al pronóstico en los niños se va a alcanzar remisiones de hasta un 90% a las 8 semanas ¿ya? después de haber usado corticoides entonces como vemos en los niños es muy raro que no exista una remisión con corticoides ¿ok? y uno escapa un 10% ¿no? muy diferente a lo que sucede en los adultos ¿no? en los adultos vemos que a las 4 semanas de tratamiento hay una remisión de 37% y 57% es la mitad y un poco menos ¿no? a las 8 semanas de corticoides se sube un poquito a 68% a 77% y a las 16 semanas 70% entonces vemos que es distinto ¿no? entonces el tratamiento con corticoides es muy efectivo vemos que en ambos grupos sobre todo en niños entonces eso es muy importante en cuanto al tratamiento tenemos algunas otras alternativas que no solamente son los corticoides ¿no? por ejemplo está la ciclofosfamida ¿no? la ciclofosfamida es un fármaco que puede ser digamos una alternativa importante a cuando hay una cortico resistencia ¿no? entonces no responde a corticoides podríamos plantar el uso de ciclofosfamida en caso que demos ciclofosfamida y aún así hayan recaídas frecuentes y no responden a este fármaco podemos iniciar anticalcineurínicos ¿no? los anticalcineurínicos como ciclofosfamida o tacrolimus son fármacos bastante que se han demostrado bastante eficaces en nuestros pacientes sobre todo que tengan recaídas ¿no? frecuentes al ciclofosfamida una vez que usamos ciclofosfamida tacrolimus no funciona podemos pasar al uso de micofenolato el micofenolato ha mostrado pues una efectividad similar ¿no? a los anticalcineurínicos ¿cuál es la diferencia? que no hay nefrotoxicidad ¿no? o sea hay pero es mínima entonces hay menos riesgo ¿no? de nefrotoxicidad como el micofenolato que en pacientes con ciclosporino tacrolimus y esto es muy importante porque normalmente estos pacientes por el hecho de tener ya un síndrome nefrótico pues esto los condiciona a que pacientes ya tienen injuria renal a algún grado ¿no? y se ha visto últimamente que rituximab ¿no? es una alternativa ¿no? muy efectiva en casos que presentan recaídas a pesar de tratamientos que ya que ya hemos comentado ¿no? pacientes que ya han utilizado ciclopospamida pacientes que ya han utilizado anticarcinoneurínicos o micofenolato y no responden podríamos utilizar la rituximab ahora pasamos a otro tema muy importante que es otra causa de síndrome nefrótico idiopático primario que es la glomerulosclerosis focales segmentales me voy a detener un momento aquí porque cabe recalcar que enfermedad de cambios mínimos y glomerulosclerosis focal y segmentaria no son entidades distintas no es que estas dos no tengan nada que ver ¿y por qué les digo esto? porque esto no es así ¿y por qué les digo esto? porque de hecho la literatura describe que enfermedad de cambios mínimos es un en realidad ambos pertenecen a una misma patología solamente que enfermedad de cambios mínimos es la etapa inicial de la patología que cuando esta no se ha tratado a tiempo y ha progresado termina en una glomerulosclerosis focal y segmentaria entonces no son enfermedades ni patologías distintas pertenecen a una misma patología en estados evolutivos distintos este en un inicio y este consecuentemente en caso de que no se haya tratado o haya progresado la enfermedad ¿por qué es importante? porque a veces es muy raro que una enfermedad de cambios mínimos se le mande a hacer biopsia ¿no? entonces muchas veces ¿por qué no se le manda a hacer biopsia y cuando bueno nadie se dio cuenta digamos que el paciente tuvo enfermedad de cambios mínimos progresó y se le hace una biopsia y se encuentran digamos características que no cumplen necesariamente que ya sea una glomerulosclerosis focal y segmentaria pero por ahí vemos ¿no? que hay ciertas características en enfermedad de cambios mínimos entonces a veces confunde y dice es o no es pero en realidad no es que sea uno o sea el otro es simplemente que es una enfermedad de cambios mínimos que puede estar virando ya a una focal y segmentaria más que virando avanzando progresando porque muchos autores la describen que son parte de una misma enfermedad entonces eso es importante a tener en cuenta en estas patologías entonces ahora vamos a hablar de glomerulosclerosis focal y segmentaria la glomerulosclerosis focal y segmentaria se define así porque es una entidad clínico patológica es decir el diagnóstico no solamente es clínico sino anatomopatológico tenemos que verlo en la microscopía óptica y este va a tener diversas etiologías y mecanismos patogénicos no es no tiene una dos tres etiologías en realidad tiene múltiples que vamos a ver más adelante y que la lesión anatomopatológica vamos a dibujar acá la lesión anatomopatológica es la siguiente aquí tenemos un grupito de glomerulos ya y que se dice que es glomerulosclerosis focal ¿no? porque va va a afectar solamente a algunos glomerulos de todo este grupo de glomerulos sé que es focal porque no afecta a todos solo va a afectar digamos que a este vamos a poner un puntito a este y a este y a este más entonces focal porque solo afecta una parte de esos glomerulos y segmentaria porque los glomerulos que están afectados es decir los que tienen el puntito solo está afectado un segmento es decir una parte de glomerula en este caso va a estar afectada esta parte en este caso va a estar afectada esta parte en este caso también va a estar afectada esta parte y aquí va a estar afectada esta entonces como observamos si nosotros vemos a la microscopía electrónica vamos a observar esto ¿no? focal porque de todos los glomerulos solo está afectada están afectados algunos no todos ¿no? en este caso de estos cuatro y segmentaria porque solo están afectadas una parte y lo demás está sanando entonces es así como se define esta enfermedad ¿no? focal y segmentaria como les mencionaba la etiología de esta de esta enfermedad es bastante diversa ¿no? que puede ser idiopática o primaria ¿no? o es decir en la que no sé por ahí que nunca se lleva a conocer la causa y secundaria secundaria porque pudo ser secundaria a una mutación en este caso pudo haber alteración en la nefrina que ya comenzamos podocina actina 4 que son componentes importantes en los podocitos infecciones víricas VIH VIH es muy importante en glomerulosclerosis focales y segmentaria está muy asociada a esta patología parvovirus B19 también citomegalovirus virus hepatitis C tóxicos y fármacos y drogas ¿no? heroína uso de interferón delitrio pamidronato en caso de hipercalcemias sirolimus esteroides anabolizantes pacientes ¿no? que utilizan esto cuando van a gimnasio respuestas renales adaptativas ¿no? es decir en los pacientes en los que hay una disminución de la masa renal ¿no? por oligomeganol ¿no? oligo megan nefronina nefronia agencia renal displasia renal nefropatía por reflujo cicatrización de lesiones segmentarias proliferativas o necróticas nefrectomía parcial extensa reducción el número de nefronas generalmente cualquier causa ¿no? o pacientes que tienen una masa renal normal pero que tienen hipertensión nefroangiosclerosis obesidad que va a llevar a bastante proteinuria amnes obstructivas del sueño también está relacionado cardiopatías congénitas anemia falsiforme y como vamos a ver más adelante aquí lo importante es definir entre si es ¿no? es una primaria o es una secundaria entonces en cuanto a la a la patología la fisiopatología lo que va a ocurrir aquí es lo siguiente va a haber un avaso o sea el daño sea fuera la causa sobre todo en los en los de tipo de respuesta renal una causa secundaria y donde tiene la respuesta renal adaptativa ¿no? que puede ser por una disminución en la masa renal en la masa renal normal ¿qué pasa? ya hay daño a nivel glomerular ¿no? hay daño a nivel glomérulo entonces lo que va a ocurrir acá es que en el glomérulo estaba encargado de la filtración va a haber un incremento en la presión hay un daño aquí y va a haber un incremento de la presión de filtrado glomerular y como habíamos visto en la parte de fisiología aquí teníamos dos arterias ¿no? una arteriola aferente y una arteriola diferente una que entra y una que sale entonces para liberar un poco este aumento de presión lo que hace el organismo en este caso el glomérulo específicamente va a ser una vasodilatación de la arteriola aferente una vasodilatación de la arteriola aferente llevando así a una disminución de la masa renal ¿no? esto va a llevar a mayor hiperfiltración ¿no? hay mayor hiperfiltración va a haber una hipertrofia en glomerular este glomérulo va a hipertrofiarse porque está soportando demasiado flujo se hipertrofia y de manera compensadora y como va a haber mayor flujo va a filtrar mayor cantidad de proteínas aparte del daño que ya hay en la barrera de filtración con un incremento de flujo con una hipertrofia en glomerular va a haber mayor filtrada proteína llevando mayor proteinuria y sumado a esto que hay citoquinas y factores de crecimiento que son células inflamatorias va a producirse lo que es la esclerosis ¿no? entonces tener en cuenta que a estos factores también puede asociarse un estrés oxidativo isquemia alteraciones ¿no? en los ejes auto y paráclinos de la señalización podocitaria entre otros ¿no? en función de la etiología responsable que va a llevar también a una producción de mayores factores de de crecimiento citoquinas de células proinflamatores entonces esto lleva a va a llevar al cuadro clínico ¿no? que se va a presentar como un síndrome nefrótico que en el cual vamos a ver no solamente un síndrome nefrótico puro vamos a encontrar a diferencia de la enfermedad de cambios mínimos ya hay una inmaturía microscópica en un 65% de casos se encuentra ella ¿no? y tener en cuenta que si encontramos hematuria macroscópica no lo vamos a descartar porque eso es un hallazgo que podría estar presente aunque rara ¿no? ahora la insuficiencia renal puede estar presente también pero en un 20 a 30% de casos e hipertensión en 30 hasta 50% de casos sobre todo ¿por qué? porque hay un incremento en el aumento de la presión a nivel glomerular ¿no? y eso se va a traducir a nivel sistémico entonces como les mencioné al inicio aquí el reto es ver dos cosas ¿no? aquí el reto es ver si la glomerular esclerosis focal y segmentaria es idiopática o es secundaria es decir o es primaria o es secundaria ¿por qué? porque el manejo va a ser distinto entonces es importante tratar de distinguir todo el todo lo que hemos conversado hasta ahora es es más de un es corresponde más a uno de tipo a uno de tipo secundario ¿no? en la cual hay una respuesta adaptativa ¿no? pero vamos a ver que para diferenciar ambas en las de tipo primaria o idiopáticas el inicio generalmente va a ser acudo a diferencia de la secundaria que va a ser más paulatino el modo de comienzo el síndrome nefrótico es un poco más puro ¿ya? en en la de tipo idiopático primaria entonces hay un síndrome nefrótico clínico muy florido en la cual vamos a encontrar edemas encontramos hipoalbuminemia encontramos hipercolesterolemia encontramos un síndrome nefrótico un poco más puro ¿no? a diferencia del secundario en el cual vamos a encontrar una proteinuria aislada pero también puede estar asociada a microhematuria e hipertensión que generalmente son asintomáticos son pacientes generalmente que tienen obesidad mórbida síndrome de abnabstructivas del sueño antecedentes de enfermedades causantes de reducción del número de nefronas hipertensión asociada a enfermedad vascular en esos pacientes a pesar de haber una proteinuria a veces no necesariamente en rango nefrótico hay ausencia de edemas el álbumin está mayor a 3.5 hay una hipercolesterolemia puede existir esta pero en caso de que exista es leve ¿y por qué se da esto? porque en unos pacientes que son de tipo o que tienen esta patología de origen secundario hay una respuesta adaptativa de modo que hay mecanismos de compensación que van a llevar a que el cuadro clínico pues no sea muy florido y que en son de compensar pues no hay edemas no hay colguminemia puede haber desnipidemia pero es leve ¿no? ahora cuando se presenta un síndrome nefrótico en rango nefrótico no perdón proteinuria en rango nefrótico y ausencia de edemas pues es todavía motivo de estudio porque aún no se determina la causa de por qué se produce esta alteración que pues no es digamos algo muy frecuente en ver ¿no? entonces en los casos secundarios hay perfiltración puede observarse proteinuria no nefrótica aislada o proteinuria en rango nefrótico como se había comentado sin embargo esta característica de la ausencia de síndrome nefrótico o ausencia de edema o hiperguminemia en pacientes con nefropatías ¿no? este todavía no está digamos muy clara la ideología de por qué no hay edemas en estos pacientes ¿no? pero es importante tenerlo en cuenta en cuanto al tratamiento como les mencionaba va a variar ¿no? en caso de que sea primario como habíamos mencionado en caso de que la proteinuria no tenga un rango nefrótico podemos utilizar IECA o ARA2 como antiproteinúrico y se puede utilizar también un control de la presión arterial ¿no? el manejo es un poco más conservador pero en caso de que presente ya un síndrome nefrótico completo ¿qué es lo que deberíamos usar? al igual que en cambios mínimos podemos utilizar corticoides ¿a cuánto? la dosis de un miligramo por kilo y de segunda línea pues la ciclosporina tacrolimus ¿no? y a diferencia de síndrome nefrótico por enfermedad de cambios mínimos aquí la remisión no llega a 80% solo es de 20 a 30% entonces quiere decir que aquí hay un estado digamos evolutivo de enfermedad ya mayor más avanzado en cuanto a la en cuanto al tratamiento vamos a ver que cuando hablamos de un anglomerulo nefritis focal y segmentaria de causa secundaria el tratamiento básicamente es conservador y va a corresponder ¿no? a por ejemplo dieta hiposódica prevención y tratamiento de la obesidad porque como les había mencionado la obesidad es una causa muy importante de proteinuria y esto podría agravar ¿no? ¿no? el proceso de alteración glomerular un ejercicio físico programado abandono del tabaquismo porque el tabaco también indirectamente influye ¿no? perdón influye directamente en la proteinuria el control de la presión arterial ¿no? y cuáles deberían ser los objetivos menos de 135-80 si hay proteinuria menos de un gramo por día y menos de 125-75 en el caso de que hay proteinuria mayor de un gramo por día el más estricto es cuando ya demos mayor proteinuria un buen control del tratamiento de la hiperlipidemia como en la dieta estatinas ¿no? llevando así un objetivo de colesterol LDL menos de 100 ¿no? consecución de una proteinuria lo más baja posible ¿no? lo ideal sería menos de 0.5 gramos por día pero en caso de que hay una difícil respuesta se puede aceptar valores de hasta 50-75% del basal o al menos el que tenga un rango no nefrótico en proteinuria ¿no? ¿y esto con qué? con fármacos antiproteinúricos no inmunodepresores estamos hablando básicamente de aquí ¿no? de los YECA o ARA2 los diuréticos antialosteroides ¿no? como espironolactona espleronona otros diuréticos que podemos usar son tiacidas purosemidas en caso para el uso de los ¿no? para los edemas pericalicitol ¿no? pentoxifilina también es importante el incremento también de los YECA o ARA2 o antialosterónicos o combinaciones entre ellos para obtener el objetivo fijado de la proteinuria aunque muchos autores todavía no recomiendan la fusión de estos dos ¿no? es que no hay digamos que no hay mucha diferencia entre usarlos solos o usarlos combinados de hecho usar los combinados podrías de hecho propiciar a mayor daño renal ¿no? pero siempre vigilando estrechamente las complicaciones del uso de estos fármacos ¿no? sobre todo pacientes que ya tengan que renal aguda podríamos ver hiperpotaseñas porque como hemos visto los YECA los ARA2 lo que hacen es bloquear ¿no? el sistema renina angiotensina alosterona y parte de este sistema lo que hacía era la excreción de alosterona ¿no? y la alosterona lo que hace es reabsorbe sodio y bota potasio ¿no? entonces si bloqueamos este sistema lo que vamos a ocasionar es que el sodio disminuya pero que el potasio incrementa en sangre ¿no? entonces esta es una complicación de usar estos medicamentos entonces básicamente ese es el tratamiento para una glomerulosclerosis focal y segmentar y como hemos visto es muy importante diferenciarla si es primaria o si es secundaria pero a fin de cuentas el tratamiento es ¿no? básicamente es casi conservador ¿no? porque hemos visto que la remisión con corticoides sobre todo es pacientes que tienen ya proteínas de rasgo nefrótico es de 20 a 30% a diferencia de un 80% que se ha visto en una enfermedad de cambios mínimos entonces además el tratamiento va a ser conservador contra el control de la buena presión arterial ¿no? de proteínos etcétera entonces una vez que ya hemos visto el cuadro de un síndrome nefrótico vamos a pasar a un tema muy importante que es el síndrome nefrítico el síndrome nefrítico es una entidad también como el mismo nombre lo dice conjunto de signos y síntomas ¿no? que se caracteriza básicamente por este por este cuadro ¿no? un cuadro de demas un cuadro de oliguria en ese caso ya generalmente hay un daño mayor hígula renal hematuria ¿no? en la cual vamos a ver cilindros hemáticos en el sedimento urinario que nos estaría hablando de una hematuria de origen glomerular como habíamos visto en la parte de semiología es muy importante diferenciar la hematuria también hay una disminución del filtro glomerular como les dije ya hay una cierta cierto grado de aquí y también se puede haber hipertensión arterial ¿no? y hablar de síndrome nefrítico es casi sinónimo de esto ¿no? es básicamente hablar de una glomerular nefritis post-estertococica y para que una glomerular nefritis post-estertococica se produzca generalmente esa es la como neumotécnia ¿no? dos a tres semanas después de una infección paríngua amigdalar o cuatro a seis semanas después de una infección cutánea dentro de las causas más frecuentes de un síndrome nefrítico bueno básicamente se van a dividir según la edad de presentación ¿no? en menores de 15 años la glomerular nefritis aguda post-infecciosa a la cabeza ¿no? no solamente por triptococco betemolítico sino puede producirse por otro tipo de gérmenes también tenemos la glomerular nefritis mesangial por IGA que vamos a ver que a diferencia de la post-infecciosa esta se diferencia de esta se diferencia de la ¿no? de la IGA básicamente por el tiempo en el que se produce ¿no? el daño renal la enfermedad de membrana basal delgada nefritis hereditaria en menores de 15 años la púrpura de geno yole nefropatía lúptica nefropatía lúptica va generalmente con un síndrome nefrótico y nefrítico ¿no? por eso es que vemos a un sedinero telescopado porque vamos a encontrar de todo proteínas hematurias hemorosomáticos etcétera hay un daño bastante severo ¿no? en pacientes de 15 a 40 años la etiología puede ser por el obrero nefritis mesangial por IGA igual ¿no? enfermedad de membrana basal delgada nefropatía lúptica nefritis hereditaria nefropatía mesangial proliferativa glomerulonefritis rápidamente progresiva glomerulonefritis aguda posinfecciosa ¿no? y en mayores de 40 años glomerulonefritis mesangial por IGA rápidamente progresiva vasculitis y aguda posinfecciosa que también podría presentarse entonces en cuanto al cuadro clínico vamos a ver aquí que ¿no? ya habíamos escrito que se puede producir se va a presentar con edemas ¿no? se va a presentar con oliguria con hematuria disminución del filtro glomerular e hipertensión arterial entonces la hematuria la hematuria va a ser macroscópica en 70% de los casos y esto es muy importante es una hematuria glomerular ¿no? en la cual vamos a ver perdón microscópica en el 70% de los casos y macroscópica en el 30% de los casos así como la vamos a ver así oscura ¿no? son morinas oscuras como Coca-Cola la describo ¿no? indolora en la cual no hay presencia de coágulos eso es muy importante dentro de la similogía dentro de la parte de ¿no? o sea en físico ¿no? entonces no hay coágulos en la orina vamos a ver hematíes dismórficos en un 20% ¿no? o más y acantocitos en orina en más del 5% nos habla generalmente de una hematuria glomerular de la que vemos en un síndrome neofrítico ahora bueno esto no es tanto así ¿no? 100% no necesariamente pero es muy característico en cuanto a la proteinuria si se presenta un 92% ¿y qué es lo que normalmente tiende a ver acá? es una proteinuria pero que no tiene un reumón neofrítico ¿no? inferior a 1 a 2 gramos en 24 horas ¿en cuánto los edemas pueden presentarse ¿no? pero realmente son edemas que se presentan en párpados y en extremidades inferiores ¿no? y esto se ve hasta en 75% de los casos en cuanto a la hipertensión si puede proceder esa hipertensión y es de tipo moderada ¿no? es una hipertensión muy severa y se ve en un 83% la oliguria un 58% y 83% que se puede ver en la zoemia es decir ya un daño a nivel de la perdón un incremento de los productos nitrogenados entonces dentro de los exámenes auxiliares que vamos a solicitar para estos pacientes es importante pedir una infección urinaria de proteínas en 24 horas sobre todo para ver la proteína urinaria si es de rango nefrótico o no ¿no? sino para buscar más causas una orina parcial control parcial examen de parcial de orina y el sedimento urinario en el que vamos a buscar hematuria incremento de proteínas ¿no? vamos a acantocitos hematíes dismórficos cilindros hemáticos etcétera frotis sanguíneos también para determinar hallazgos de anemia embolítica en caso existan ¿no? que nos usamos en la hipopatía lúpica que también puede ver como un síndrome nefrítico hemograma que también nos va a orientar ¿no? sobre todo si ha habido o hay alguna infección latente que nos pueda predisponer a este tipo de patología y la uricreatinina que ya en algunos pacientes pues hay una zoemia y un incremento de productos nitrogenados ¿no? es importante también pedir un muro cultivo para descartar que hay infección urinaria C3 y C4 tener en cuenta que el 99% de casos va a haber una disminución del C3 y si se considera establecer la etiología ¿no? entonces la ecografía renal y de vías urinales es muy importante también en caso se piense en un compromiso renal aparente y la biopsia renal pues que va a haber según los criterios que no siempre está indicado entonces ¿cómo empieza el manejo? básicamente el manejo empieza aquí desde una hematuria ¿no? nosotros este normalmente al paciente o que es lo que más llama la atención de esos pacientes que nos van a venir no vienen a la consulta generalmente por hematuria que es lo más llamativo ¿no? y casi hemos visto que algunos bueno algunos reportes la plantean como hasta en 100% de casos en un síndrome necrítico los pacientes que vienen con hematuria hacemos una anamnesis una buena exploración física y siempre ¿no? descartar que no se trate de una infección urinaria porque puede pasar con hematuria ¿no? y pedir siempre un análisis de orina ¿no? siempre un examen de orina completo y también un locutivo en caso de que no encontremos una infección urinaria y estemos más por una enfermedad sistémica buscarla ¿no? en caso de que no encontremos enfermedad sistémica hay que buscar la localización de la hematuria ¿no? ¿con qué? con el aspecto de la orina ¿hay coágulos? ¿no hay coágulos? no debería haber coágulos si es si es glomerular ¿no? esta sociedad proteínuria nos indica un origen glomerular cilindros hemáticos origen glomerular y morfología de los hematíes si son dismórficos en más del 20% hablamos más de una hematuria glomerular luego vemos ¿es glomerular o no es glomerular? en caso de que ya hayamos visto todos esos criterios si los cumple es glomerular entonces hemos visto hematíes dismórficos y todo lo que hemos comentado pedir paciente que se haga urea creatinina en sangre complemento inmunoflobulinas proteínas anas o serología lúpica como anti-DNA etcétera biopsia renal en casos seleccionados ver ¿hay C3 disminuido o C3 normal? en caso de que el C3 esté disminuido que es lo que está disminuido en una pos estreptocócica podemos plantear una glomerulonefritis aguda posinfecciosa pero también podría tratarse de una hembrana proliferativa buscar caso que no sea una necropatía lúpica una necropatía porcia o una necropatía de endocarditis en cuanto a que el C3 esté normal buscar antecedentes familiares tiene paciente antecedentes familiares entonces buscar una enfermedad de Alcor o síndrome de Alcor o una hematuria benigna familiar en caso que los antecedentes familiares sean negativos buscar que no sea trate de una necropatía por IGA hematuria benigna no familiar glomerulosclerosis focal fúlpura de genus yoli vamos para el otro lado en este caso la hematuria glomerulera obviamente que si no es glomerular ya nos aleja un poco del diagnóstico podemos pensar en otras cosas igual pedíbulo cultivo creatinina cibórico y morina ecografía CUMS sobre todo para ver si hay reflujo perdón cistoscopía y ver básicamente con la imagen es una ecografía anormal entonces estaríamos pensando poder tratarse una infección urinaria malformaciones uropatías poliquistosis litiases traumatismo tumores que también puede llevar a hematuria o si es una ecografía normal de todas maneras también puede tratarse de un traumatismo fármacos y tóxicos en materia de esfuerzo y finalmente puede ser también una causa desconocida y en caso de confirmar que haya desde el inicio una enfermedad sistémica ver si es una glomerulopatía por una propura de genusiole necropatía lúpica otras vasculitis y que bueno al hacer todos los exámenes el C3 se ha salido normal buscar también esos antecedentes y en caso de que sea una enfermedad no glomerular pues podemos plantear un síndrome urémico hemoglítico o glomerulopatía nefritis tóxica nefritis de chan etc pero básicamente nos interesa llegar a este diagnóstico y básicamente ha sido como una hematoria que ha sido de origen glomerular en la que se descartó infecciones y en la que hemos encontrado un C3 disminuido entonces nos hace el diagnóstico de una posa estreptocósica entonces en cuanto a las medidas o bueno en un síndrome nefrítico entonces en caso de en cuanto a las medidas generales de un síndrome nefrítico básicamente es una dieta hiposódica estricta con aporte de 1 a 2 gramos de cloruro de sodio al día sobre todo porque van a ser pacientes que pueden presentar hipertensión restricción hídrica por el mismo motivo porque también pueden presentar hipertensión según el grado de edema ingurgitación yugular y complicaciones cardiovasculares no es un paciente que está congestionado con crépitos edemas etcétera no lo vamos a poner más líquido los diuréticos de ASA igual siempre valorar tomar que tenga una buena presión para poderlos usar y este es importante su uso de esos pacientes y los individuos del sistema redina ingiotecina aglosterol otra patología importante que bueno en realidad va de la mano con la anterior que en realidad es la patología bandera del síndrome nefrítico es la glomerulonefritis post-estreptocócica que se define como una inflamación glomerular precedido por un proceso infeccioso ese primero ha habido un problema una infección que luego de un par de semanas cursa con un síndrome nefrítico en la mayoría de los casos hay una recuperación espontánea o llega hasta la normalidad entonces ¿quién es el causante? es el estetocococ beta hemorítico de grupo A o también conocido como estetococopiógenes y esto es muy importante entonces vemos paciente de un niño que viene sobre todo de 15 años que vemos la garganta que ha tenido esta infección y sobre todo que el estetocococo es el grupo 12-1-4 dos a tres semanas viene por cuadro de maturia hipertensión arterial edemas entonces estamos pensando en una glomerular en el principio estetococica y que también puede darse luego de una infección cutánea por el estetococo pero en este caso el tiempo es mayor cuatro a seis semanas después de que se ha producido la infección puede producir alomerulonefritis y en este caso que hay grupos sobre todo 49-47 55-57 y 60 ¿y cómo se da la fisiopatología? básicamente es porque la infección va a llevar a producir anticuerpos contra la membrana basal esto va a llevar a la formación de complejos inmunes y esos complejos va a llevar a mayor infiltración de células inflamatorias mayor proliferación de células glomerulares y finalmente a una inflamación de glomerulo lo que vamos a ver es que esta inflamación de glomerulo va a llevar a un daño capital produciendo así la hematuria y los cilindros de los glóbulos rojos o cilindros hemáticos que se observan en el examen completo de orina la pérdida de la carga neónica que se va a dar por inflamación aguda de glomerulo junto con el incremento en el diámetro del poro de la membrana basal lleva a una alteración en la permeabilidad lo que lleva finalmente a una proteinuria una hipercelularidad glomerular que va a llevar a una disminución de filtrado glomerular llevando así a oliguria a zoemia y la contracción del mensalquio justo con una hipercelularidad glomerular llevan también a mayor retención de agua y de sodio por disminución de la tasa de filtrado glomerular con lo que explica los edemas y la producción de hipertensión arterial entonces así como se ve o como se produce el daño ¿no? en pacientes que que tienen pues una glomerulonefritis post-streptocosica ¿y qué vamos a ver en la microscopía óptica? en la microscopía óptica vemos por ejemplo ¿no? como hemos descrito esta infección lleva a una proliferación celular endocapilar e infiltración de los polimorfos nucleares ¿no? como vemos en el mensaje que está con una hipercelularidad ¿no? y también hay infiltración de los polimorfos nucleares en el microscopio electrónico vamos a ver algo muy interesante vamos a observar depósitos modulares voluminosos fuera de la membrana glomerular a esta ¿qué se denomina? entonces es la membrana basal y tenemos aquí como una jorobita ¿y cómo se llama? joroba ¿no? son jorobas o HAMS en inglés que son hallazgos digamos característicos de pacientes que tienen enfermedad perdón glomerulonefritis post-streptocosica en cuanto a la inmunofluorescencia se van a observar depósitos granulares de IgG y C3 en las paredes de los capilares y mesangio glomerular eso es lo importante ver en un inmunofluorescencia en cuanto al diagnóstico diferencial es muy importante hacerlo con otras patologías que también producen síndrome nefrítico entonces la post-streptocosica algo importante primero es el antecedente pero por ejemplo con una membrana proliferativa es el antecedente que haya tenido una infección a nivel faringea o a nivel cutáneo entonces con una membrana proliferativa de hecho con esta patología puede ser indistinguible ya pero vamos a ver que la membrana proliferativa va a seguir teniendo normalidades persistentes urinarias y que la hipocomplementemia esto creo que es lo más importante hay una hipocomplementemia es decir disminución de C3 que va a durar más allá de las 4 o 6 semanas porque en una post-streptocosica máximo dura 4 o 6 semanas luego el C3 normaliza pero en este caso pasan 4 o 6 semanas y persiste la hipocomplementemia entonces ¿qué podríamos estar pensando? en una membrana proliferativa ahora también en ellos hay mayor elevación de creatinina sérica porque hemos visto que también como hemos mencionado la post-streptocosica generalmente tiene una resolución y el retorno sobre todo a los niveles de C3 a valores normales ahora la lombrola nefritis posinfecciosa debido a otros agentes microbianos también es importante verla sobre todo son nefritis aguda debido a agentes bacterianos y virales que son diferentes al rete hemorítico de grupo A y su presentación clínica es muy similar obviamente no hay el antecedente de la infección ya sea dérmica o a nivel faringea en cuanto a la necropatía por IGA en la post-streptocosica vamos a ver que generalmente tiene que pasar mucho de 2 a 3 semanas si es faringea y 4 a 6 semanas en caso de que sea cutánea en caso de que cuando hay necropatía por IGA generalmente se da después de una infección respiratoria superior pero es un tiempo más corto no son 2 a 3 semanas a veces son cuestión de días en los que se produce una hematuria macroscópica que nos hacería sospechar una necropatía por IGA y en cuanto a causas secundarias pues ver ver por ejemplo manifestaciones extra-renales en caso por ejemplo de Heynon-Schole la cual vamos a ver la púrpura atípica palpable y en caso de que se trate de una paciente lúpica ver que la hipocomplementemia no se observa en pacientes con púrpura de Heynon-Schole por ejemplo y que en necropatía lúpica está asociado a reducciones de C3 y C4 que quiere decir que en una glomerulonefritis post-estreptococica lo que hay es disminución del complemento pero de C3 y en la necropatía lúpica hay disminución tanto de C3 como de C4 y obviamente asociado esto a las otras causas de a las otras manifestaciones clínicas de lupus podríamos hacer unidad clínica y hacer un buen diagnóstico entonces en cuanto al diagnóstico perdón al tratamiento pues no hay un tratamiento específico no hay evidencia de que el uso de terapia inmunosupresora sea eficaz y se puede tener en cuenta que en caso de que se haya hecho una biopsia renal y se hayan encontrado más de 30 semilunas pueden fusionar los pulsos de metipras disolona pero siempre que tengamos una patología o que se haya evidenciado a nivel de la isopatología en cuanto a las medidas generales es importante un control diario del peso sobre todo es la mejor forma de estimar los edemas chicos a veces nosotros tratamos de estimar la cantidad de edemas o cómo está respondiendo los fluidos mediante más que la respuesta a fluidos cómo están yendo cómo está yendo la alteración hídrica en los pacientes con los balances pero lamentablemente los balances no los hacemos nosotros sino lo hace el personal de enfermería que no es que no lo haga bien pero solamente que a veces se olvida a veces no está hecho o a veces está incompleto entonces lo que se hace aquí es que no tenemos un balance o finalmente no es muy fiable el control diario del peso del paciente es muy importante la dieta hiposódica con balance negativo es importante tener también un balance negativo y tener una dieta menos de disminuida en cuanto al consumo de sodio diuréticos de asa también en caso de que el paciente presente edemas obviamente que esté muy dinámicamente estable y el tratamiento etiológico pues que se va a realizar con peticilita densitínica en caso en cuanto al pronóstico como vemos aquí el pronóstico sobre todo en caso de que se trate de los niños pues es excelente ¿no? tiene un muy buen pronóstico en niños cuando se produce en pacientes de edad avanzada tiene una mortalidad de un 25% ¿no? y se ha visto en varios estudios que los pacientes que han presentado síndrome nefrítico por glomerulonefritis post-exceptocóstica a los 15 años presentan una microarmaturias en 5% proteinurias en 7% de casos e hipertensión arterial hasta en 3% entonces puede podría dejar algún tipo de secuela ¿no? y bueno hasta aquí pues hemos presentado la parte sobre todo estructural ¿no? las alteraciones que van a conllevar o bueno crear alteraciones estructurales ¿no? que van a conllevar alteración en la función renal pero ahora vamos a pasar a otro tema que es muy importante dentro de lo que concierne a nefrología que son alteraciones hidrolefrolíticas y alteraciones en el equilibrio ácido-base ¿ya? para ello es importante tener en cuenta que todos los líquidos corporales ¿no? intracelulares o extracelulares son soluciones diluidas y que están constituidas principalmente por elestrolitos y que el mantenimiento de un volumen ¿no? este apropiado de estos líquidos en los diversos compartimentos corporales ¿no? va a tener una enorme trascendencia para la vida porque vamos a ver que muchas veces la variación de estos electrolitos que por ejemplo vamos a ver ahora cuando varían ¿no? por ejemplo el potasio cuando este incrementa y ¿no? tiene un gran tiene un gran valor porque puede ser es una causa importante de mortalidad en pacientes por ejemplo que son necrópatas ¿no? que tienen la infratología renal y que vamos a ver más adelante ¿por qué? entonces las complejas actividades enzimáticas y electrofisiológicas necesarias para poder mantener la vida requieren un control estricto de concentración iónica del medio ambiente ¿no? entonces es muy estricto es muy estricta los valores que tenemos que tener en cuenta valores normales los cuales deberían mantenerse ¿no? ahora otros elementos por ejemplo como mencionaba como el potasio el calcio y el magnesio tienen una importancia vital en la fisiología neuromuscular y hormonal ¿no? y que la concentración de hidrogeniones va a ser crucial para diversas funciones enzimáticas celulares ¿no? entonces los riñones desempeñan un papel muy importante ¿no? en regular la composición y el volumen de los líquidos corporales como hemos visto en parte de fisiología renal los los electrolitos ¿no? o bueno el riñón no solamente pues se encarga de filtrar o sea ciertos elementos sino también se encarga de la reabsorción ¿no? dentro de sus túbulos se encarga de la reabsorción ¿no? de algunos elementos que que tienen que estar en concentraciones pues exactas dentro del organismo ¿no? para que no se produzcan diferentes tipos de disturbios electrolíticos entonces vamos a empezar con alteraciones en el metabolismo del sodio ¿ya? para hablar de lo que es metabolismo del sodio vamos a empezar con el tema de hiponatremia hiponatremia es una situación relativamente frecuente sobre todo en pacientes que están hospitalizados porque tiene una incidencia y prevalencia de aproximadamente 1 a 2.5% respectivamente ¿no? tanto en pacientes este ¿no? que no están hospitalizados y hospitalizados siendo algo menor en niños ¿no? que puede encontrar hasta el 15-30% de los hospitalizados dependiendo por ejemplo de la patología clínica ¿no? y lamentablemente hiponatremia es un factor de mal pronósticos ¿no? sobre todo en pacientes que tienen edad avanzada que tienen ya comorbilidades como insuficiencia cardíaca hepatopatía avanzada ¿no? y que de hecho como les mencionaba hiponatremia es un factor predictivo ¿no? independiente de mortalidad ¿no? entonces es muy importante tratarla y reconocerla y creo que lo más importante es saber cuándo tratarla entonces empezamos definición ¿no? entonces hiponatremia hay que tener en cuenta que el valor normal de sodio va de 135 a 145 mil equivalentes por dentro entonces ¿cuándo se le ha hiponatremia? cuando el sodio es inferior a 135 ahora el sodio o la hiponatremia puede clasificarse en leve moderada severa ¿no? pero por términos prácticos los vamos a ver así leve cuando es mayor de 120 y severa cuando es menos de 120 y que también esta hiponatremia puede ser aguda o puede ser crónica ¿no? aguda cuando es bueno cuando se ha producido el menor a 48 horas y crónica cuando esta pues ya va más de 48 horas ¿no? y porque es importante que sea aguda o que sea crónica que sea leve o que sea severa por el manejo ¿no? porque por ejemplo un paciente con hiponatremia severa y sintomática va a requerir que hagamos una corrección entreves un poco más más rápido en cambio en una que sea crónica y que sea leve sobre todo en pacientes de edad avanzada ¿no? entonces no hay que tratar de corregir el sodio digamos muy rápido porque en realidad va a ser más perjuicioso que que ¿no? va a llevar a mayor perjuicio que entonces vemos que para hiponatremia es importante descartar primero descartar las falsas hiponatremias entonces ¿a qué denominamos una falsa hiponatremia? las falsas hiponatremias se van a dar porque pueden haber dos situaciones ¿ya? una que se produzca por hipertribliceridemia o hiperproteinemia en las cuales la hipertriblicemia trigliceridemia o hiperproteinemia por cada mil miligramos por desfiltro que incremente cualquiera de estos dos componentes el sodio va a disminuir en 1.7 y por cada mil miligramos o por cada cien miligramos de glucosa que hay incrementada en la sangre sobre la basal va a haber una disminución de 1.6 mil equivalentes por litro por tanto un paciente que viene con 400 de glucosa probablemente vamos a encontrarlo con un sodio disminuido pero eso no quiere decir que ese sea su sodio verdadero ¿no? porque vemos que por cada cien incrementos hay 1.6 que ha disminuido el sodio entonces deberíamos corregirlo ahora también para hablar de hiponatremia porque esto tiene que ver mucho con el manejo es conocer sobre los osmolaridad plasmática entonces la osmolaridad plasmática es una es una cantidad ¿no? la cual se haya multiplicando dos veces el sodio y a esto se suma la glucemia que se divide entre 18 más urea sobre 2.8 pero hay una osmolaridad a la cual llamamos osmolaridad efectiva en la cual solamente es sodio más 2 glucosa sobre 18 es la osmolaridad efectiva y que sus valores oscilan entre 275 a 285 entonces es muy importante conocer esos valores y saber cómo hallarlo ¿por qué? porque de acuerdo a esto vamos a poder nosotros definir si nuestra hiponatremia es hiposmolar ¿no? ¿no? o hiperosmolar entonces viene el paciente ¿no? encontramos que tiene un sodio menos de 135 es decir que tiene una hiponatremia entonces ¿qué es lo que deberíamos hacer? primero medir la osmolaridad plasmática ¿no? entonces si tenemos una osmolaridad plasmática normal o elevada tratar de buscar causas de pseudo-hiponatremia como habíamos mencionado hiperglicemia es una de ellas en la cual habíamos mencionado que por cada 100 había una disminución de 1.6 ¿no? paciente que no haya estado utilizando manitol ¿no? la que no se ha estado administrando descartar también que haya sido por resección transuretral que es una causa muy importante también de hiponatremia ¿no? la pseudo-hiponatremia es por hiperlipidemia y hiperproteinemia ahora si hallamos la osmolaridad y encontramos que pues hay una osmolaridad plasmática disminuida entonces tenemos que medir la osmolaridad urinaria ¿no? y sobre todo en cuanto a encontramos una osmolaridad urinaria mayor a 100 tenemos que clasificarla ¿no? si es menos de 100 descartar ¿no? que no sea una polidipsia psicógena administración moral o endovenosa de líquidos hipotónicos o disminución de filtro glomerular que puede ser llevada la osmolaridad menos de 100 pero en caso de la osmolaridad urinaria sea mayor a 100 entonces lo que sigue es estimar el volumen extracelular ahora ¿cómo estimamos el volumen extracelular? vamos a ver más adelante ¿ya? pero básicamente si vemos que hay un volumen extracelular aumentado estaríamos hablando de una hiponatremia hipervolémica si encontramos un volumen extracelular normal estaríamos hablando de una normovolémica y si encontramos un volumen extracelular disminuido estaríamos hablando de una hiponatremia hipovolémica entonces cuando hablamos de una hiponatremia verdadera aquí ¿no? una hiponatremia que es hipoosmolar y que es hipovolémica en ese caso hablamos de una hiponatremia verdadera que son las que se corrigen y que ¿cómo vamos a cómo vamos a ver cuál es la causa? básicamente tenemos dos causas pérdidas extra-renales o pérdidas renales y lo vamos a entender así entonces ya tenemos que tiene osmolaridad disminuida volumen extracelular disminuido y que falta determinar acá el sodio en orina si el sodio en orina es mayor a 20 es una causa renal o sea las pérdidas está produciendo a nivel renal y ¿cómo podemos tratar de acordarnos de esto? no, me marea mucho que si es mayor a 20 menor a 20 no me puedo acordar fácil vamos a entenderlo así el riñón hemos dicho que cuando hablamos en la parte primera parte de fisiología decíamos que gran parte del sodio se reabsorbe ¿no? al inicio ¿no? en el tubulo con renal proximal y el restante en el tubulo o en el asa de gel ¿no? entonces si el riñón está dañado ya no vamos a poder reabsorber el sodio que necesitábamos ¿no? que tendría que reabsorberse de modo que si ya no se reabsorbe se excrete de modo que en orina aparece más sodio si aparece más sodio en orina es porque las pérdidas son renales es decir que el riñón no está funcionando bien por algún motivo puede ser por uso de diuréticos una nefropatía perdida de sal cetonuria que hay una diabetes osmótica un síndrome cerebral perdedor de sal que también puede ser una causa pero sobre todo pérdidas renales ¿no? y pérdidas extrarenales es decir el riñón funciona de maravilla hay un sodio ¿pero por qué? porque vemos un sodio en orina menor a 20 así que si está reservando sodio no estamos perdiendo sodio en orina de modo que el problema no es el riñón es afuera entonces puede ser por vómitos buscar diarreas ¿no? alteraciones cutáneas o de tercer espacio ahora dirán pero si está perdiendo por ejemplo los vómitos si está perdiendo el líquido se está deshidratando ¿no debería quedar como hipernatremia? sí podría ser pero en realidad en este caso está perdiendo líquido y está perdiendo sodio pero está perdiendo más sodio que líquido entonces por ello que produce una hiponatremia ¿ya? entonces tener en cuenta eso para poder entender entonces aquí hablamos de una hiponatremia verdadera y estas son las que se corrigen como les mencionaba ¿no? ¿y cómo se corrige? vamos a verlo con un ejercicio en cuanto a la que tiene volumen extracelular normal hablamos de las hiponatremias normovolémicas básicamente hablamos aquí del SIHA ¿no? entonces ¿cuál es el tratamiento de estas de este tipo de hiponatremia? básicamente son la restricción de agua ¿no? ¿por qué? porque el el SIHA es una entidad o una alteración endocrinológica en la cual es hay es un síndrome ¿no? en el cual se produce se produce mucha antidiurética ¿no? el SIHA síndrome ¿no? el SIHA produce mucha antidiurética de modo que esta va a llevar a mayor retención de agua y de modo que esto va a causar que el sodio disminuya sin embargo el volumen extracelular es normal entonces ¿qué se hacen estos pacientes? como hay mucha agua lo que se hace es la restricción de agua y se van a utilizar los bactanes ¿no? que van a bloquear los receptores de esta hormona de modo que no actúa y no hay retención de agua es el tratamiento de ella entonces esta se corrige esta vamos a restringirle agua con sus bactanes y cuando hay una hiponatremia con volumen extracelular aumentado que es muy frecuente ver en pacientes hospitalizados hablamos de una hiponatremia hiperbolémica pacientes que tienen insuficiencia cardíaca pacientes cirróticos pacientes que tienen síndrome nefrótico insuficiencia renal los vemos pacientes que están edematosos congestionados encontramos un CO2125 ¿qué hacemos? primero la restricción de agua porque están congestionados dos podemos utilizar el uso de diuréticos y finalmente tratar la causa de fondo solamente así vamos a poder corregir el sodio ¿no? entonces como es que yo les mencionaba acá que nosotros vemos pero ya entonces ¿cómo veo si el paciente tiene volumen extracelular aumentado normal o disminuido? bueno esto es un poco más sencillo se ve para la clínica entonces ¿cómo digo que por ejemplo hay una disminución del volumen extracelular en una hiponatremia verdadera? porque el paciente va a presentar disminución de peso vemos un paciente hipotenso que tiene taquicardia hay sequedad en piel y mucosas vemos que hay hemoconcentración y hay grados variables y hay insuficiencia renal entonces hay una disminución del volumen es una hiponatremia hipovolémica una verdadera hiponatremia y son las que se corrigen con las mencionadas entonces vemos aquí si la hiponatremia es sintomática o es asintomática en caso de que la hiponatremia sea asintomática pues es necesario corregirla pero en caso de que la hiponatremia sea severa digamos que tenga menos de 120 encima el paciente viene con encefalopatía viene con convulsiones ha tenido delirio ¿no? y tiene un paciente con síndrome confusional con trastorno al sensor y mayor tendencia al sueño entonces hay que corregirlo ¿y con qué? con cloro de sodio al 3% ahora aquí es importante hacer un recordar ¿no? las soluciones ¿por qué? porque tenemos que saber cómo prepararlas ¿no? para poder indicarle a los pacientes entonces un cloro de sodio al 3% ¿cuántos mil equivalentes de sodio tienen? 513 ahí está ¿no? cloruro de sodio lo que utilizamos normalmente al 9 por 1000 ¿cuántos mil equivalentes tiene? 154 cloruro de sodio al 20% tiene 68 mil equivalentes y bueno obviamente un cloro de sodio al medio normal sería el 0.45 ¿no? tiene la mitad ¿no? más o menos 70 y tantos ¿no? 77 creo que será entonces son las cantidades de sodio porque según esto es cómo vamos a nosotros poder armar nuestras soluciones y poder corregir ahora tener en cuenta que el paso fundamental previo al tratamiento de una hiponatremia es un diagnóstico etiológico adecuado ¿no? y acá la intensidad y la situación del volumen intracelular va a indicar el abordaje terapéutico una hiponatremia aguda sintomática ante manifestaciones neurológicas graves como les había mencionado obnulación o coma debe aumentarse con rapidez la osmolaridad plasmática y que se puede realizar con suero salino ¿no? en este caso al 3% entonces ¿cómo preparo mi cloro de sodio al 3%? normalmente bueno podemos utilizar esto ¿no? es como que ya no piensen mucho y podemos utilizar cloro de sodio al 9 por 1900 cc y 5 ampollas y media de cloro de sodio al 20% ya pero ¿cómo hacemos esto? ¿y cómo salió esto? como les mencionaba lo vamos a hacer acá acá arriba creo que tenemos el base entonces si sabemos que un cloro de sodio al 9 por 1000 esto viene de un litro ¿cuánto traía? 514 ¿no? 514 perdón 154 154 900 cc ¿cuántos traerá? esto es 1000 mililitros ¿no? entonces hacemos nuestra reglita de 3 y serían 900 vamos a multiplicar 900 por 154 entre 1000 saldría 138 entonces 900 cc de cloruro de sodio tiene estos 1000 equivalentes ¿no? tiene 138 1000 equivalentes y 5 ampollas y media de cloro de sodio al 20% entonces una ampolla de cloro al 20% tiene 68000 equivalentes que viene 20 mililitros necesitamos 5 ampollas y media serían 110 mililitros es igual a x ¿no? entonces hacemos nuestra regla de 3 y saldría 110 por 68 entre 20 saldría 374 que sumado a los 138 bueno con decimales y todo sale 512.6 ¿no? entonces es así que hemos construido nuestra solución de cloruro de sodio al 3% es una solución hipertónica ¿no? porque hay bastante cantidad de sodio entonces es así como se construye bueno entonces en realidad si ustedes desean pueden hacerlo con las fórmulas no son fórmulas en realidad son reglas de 3 pueden jugar con las soluciones solamente teniendo ¿no? el conocimiento de estas cantidades o lo pueden hacer memorizando ¿no? 5 ampollas y media de cloro de sodio al 20% con 906 de sodio al 9 por mil vamos a armar una solución de 513 y de dónde viene esto ¿no? ahora ¿cómo debo corregir? ya sabemos armar nuestro primero de sodio al 3% ahora no debemos superar primero el ascenso de 24 mil equivalentes en 48 horas es decir no debemos aumentar a más de 8 en realidad si lo ven así entonces pueden decir si no es más de 24 en 48 horas podemos aumentar hasta 12 mil equivalentes en 24 horas en realidad la miliografía menciona que hay algunos que te dicen que puedes utilizar desde 8 hasta incluso 12 ¿no? en 24 horas pero el estándar es no superar 10 en 24 horas ¿ya? y por seguridad podemos utilizar 8 entonces no debemos aumentar la corrección a más de 8 mil equivalentes en las primeras 24 horas lo ideal entonces nos quedamos con 8 y obviamente el mejor indicador de respuesta más que la esterología va a ser la mejoría de los síntomas neurológicos ¿no? ¿y qué fórmulas voy a usar? ya tenemos dos ¿ya? podemos utilizar este déficit de sodio en la cual utilizamos 0.6 por el peso que es el agua corporal total por 120 que es el sodio digamos el que queremos ¿no? llegar menos el sodio medido pero hay una fórmula que salió en el New England ¿no? en la cual la da a drogué ¿no? esta es la fórmula que normalmente la utilizamos ¿no? es bastante práctica en la cual vamos a medir el sodio infundido que es la concentración de sodio que estamos utilizando ¿no? en cuanto a el 3% ¿cuánto de sodio estamos utilizando? 513 ¿no? menos el sodio sérico el sodio que tiene el paciente sobre el agua corporal total más 1 entonces esta fórmula me gustaría que la aprendan porque es bastante práctica ¿ya? y esta se utiliza tanto para las hiponatremas o para las hipermatremas que la vamos a ver en un momento ahora ¿cómo llevamos el agua corporal total? el agua corporal total va a depender y va a variar en cuanto a si el paciente es varón es mujer o si tiene edad avanzada o no si es hombre el agua corporal total es 0.6 por peso vemos que si es una mujer tenemos menor proporción de agua corporal total tenemos 0.5 en caso de que el hombre sea anciano 0.5 por el peso y en caso de que la mujer sea anciana 0.45 por el peso entonces ya todo lo que hemos hablado se va a traducir en este caso ¿ya? a ver tenemos una mujer de 60 años ¿no? que en quien viene con alteración del sensorio tendencia al sueño tenemos un peso de 50 kilos y un sodio acérico en 111 ¿ya? para empezar y bueno ya nos dan los molaridades está en 226 ¿no? entonces ¿cómo llamamos primero la osmolaridad? vamos a recordar es aquí la osmolaridad era igual vamos a hallar la efectiva ¿no? que era 2 sodio ¿no? más glucosa sobre 18 pero en este caso ya nos dan la ya nos dan la osmolaridad ¿y en cuánto está? en 226 está baja entonces ¿cuánto tenemos de sodio? tenemos sodio menos de 120 ¿verdad? vamos a borrar se puede bueno vamos a escribir por acá entonces tenemos un sodio menor de 120 estaríamos hablando de una hiponatremia severa sintomática hiposmolar ¿no? entonces es un sodio una hiponatremia verdadera que sí debemos corregir entonces como les mencionaba hay una fórmula muy buena que es de adroé ¿no? en la cual medimos el sodio infundido menos el sodio sérico sobre la va a corporal total más 1 ¿cuál sería su va a corporal total? en este caso es mujer entonces la va a corporal total es 0.5 porque es mujer por el peso pesa 50 kilos entonces por 50 más 1 reemplazamos nuestras variables sodio infundido ¿no? que va a ser 513 menos el sodio sérico está viniendo con 111 hiponatremia severa sobre la va a corporal total que sería esto más 1 ya hemos reemplazado nuestras variables 513 menos 111 por sobre 0.5 por 50 más 1 ok ya les puse el resultado que es 15.4 mil equivalentes por litro si lo hacen en calculadora o como deseen van a van a tener el mismo resultado ¿qué quiere decir 15.4? que la infusión de 1000 cc de cloruro de sodio al 3% es decir de 513 mil equivalentes de sodio va a aumentar en 15.4 el sodio sérico pero habíamos dicho que en 24 horas no podíamos pasar de los 8 mil equivalentes entonces que debemos infundir 8 mil equivalentes en 24 horas ¿de dónde sale este 8 de octubre de acá ¿de acuerdo? no aumentar a más de 8 horas a más de 8 mil equivalentes en las primeras 24 horas entonces nos quedamos con 8 les dije entonces se debe infundir 8 mil equivalentes en 24 horas de modo que si en un litro de cloro de sodio el 3% voy a pasar 15 voy a subir en 15.4 ¿cuántos litros o perdón cuántos mililitros o cc voy a necesitar para solo subir 8? es una regla de 3 ¿no? donde x me saldría 519 cc entonces son 519 cc para subir 8 mil equivalentes los cuales voy a pasar en 24 horas ¿y cómo lo indico? ¿no? cloruro de sodio al 3% que armamos así ¿no? ¿cómo habíamos armado? ¿no? cloruro de sodio ¿no? al 3% en 24 horas y que si lo vamos a indicar sería a 21.6 cc por hora y esto que se quede en el RPDL o sea en 24 horas para subir 8 mil equivalentes ¿no? entonces así nos aseguramos que suba solo 8 mil equivalentes en el día y se pueda corregir ahora ¿qué pasaría si nosotros corregimos muy rápido? hemos corregido muy rápido se nos ha ido la mano y hemos corregido más de 10 digamos que hemos subido estos 15.4 mil equivalentes en 24 horas podemos ocasionar una lesión a la cual denominamos el análisis pontina ¿no? en este caso nos vemos una resonancia magnética en la cual vemos que hay una lesión hipointensia brillante ¿no? simétrica en la zona central en la región pontina ¿no? aquí y esto es sugestiva de una desmilenciación osmótica por corrección rápida del sodio ¿no? pero creo que lo más importante de esto es esta diapositiva en la cual hemos aprendido a cómo corregir el sodio porque de hecho muchas veces y yo también creo que en pregrado me enseñaron así ¿no? con eso corrige el sodio pero cuando llegaba la hora de corregir me decían bueno corrige en la práctica no tenía idea de cómo hacerlo pero realmente con esta fórmula que es de adrobre es bien sencillo hacer ¿no? y no olvidarse de cómo hicimos ¿no? la preparación 900 es con 5 ampollas y media pueden demostrarlo si desean con la regla de 3 simple ¿no? ¿cómo indicaríamos en el RP? ¿no? en el RP podremos indicarlo así ¿no? 900 cc ¿no? por ejemplo acá 900 cc de cloreo de sodio al 9 por mil más 5 ampollas y media de cloruro de sodio al 20% y todo esto pasar a 21.6 cc por en este caso estoy hablando de este ejemplo ¿no? de modo que así ya nos aseguramos y no pasamos los 8000 equivalentes por día eso es bastante práctico entonces ya hemos hablado de la melanolisis pontina que es un efecto de una corrección muy rápida del sodio ¿no? ahora pasamos a la parte de hipernatremia en cuanto a la hipernatremia es también un trastorno muy importante porque vamos a ver que esto sobre todo se va a dar en pacientes que tienen ciertos factores de riesgo que vamos a ver en un momento al igual ¿no? es recordar los valores de sodio de 135 a 145 ¿no? entonces más de 145 la hipernatremia la cual puede ser leve o puede ser severa ¿no? en cuanto sea leve menos de 155 vamos a poner un tope por términos prevenios prácticos también y más de 155 la vamos a denominar severa y obviamente también tener en cuenta que o poder distinguirla ¿no? si es aguda se produce menos de 48 horas o lleva más de 48 horas en cuanto a los síntomas vamos a ver que son muy similares a los de un hiponatremia ¿no? generalmente van a ser neurológicos puede haber testosterona de sensorio cefalea anorexias náuseas vómitos y puede llegar también a convulsiones y como les mencionaba es muy importante esta patología porque se va a presentar sobre todo en pacientes que tienen factores de riesgo ¿y quiénes son ellos? ¿no? pacientes que están en extremos de vida ¿no? pacientes que están inmovilizados de manera crónica es decir los postraditos ¿no? pacientes postraditos que realmente son pacientes de edad avanzada que vienen con esta patología enfermedad del sistema nervioso central ¿no? que ya tienen algún problema a nivel neurológico pacientes que utilizan fármacos como son el litio diuréticos de asa ¿no? de hemociclina anfotelicina B foscarnel ¿no? ¿no? entonces sobre todo pacientes que tienen factores de riesgo y pues nada es el solio cefalea en orejas ¿no? si hay vómitos convulsiones un trastorno es de hipernatremia ¿cómo corregir? entonces ¿cómo corrijo una hipernatremia? primero tengo que estabilizar al paciente hemodinámicamente uno dos lo mismo no disminuir el sodio plasmático a más de 8000 equivalentes en las primeras 24 horas sería lo mismo decir que no puedo disminuir o podría ser 4000 equivalentes en 12 horas ¿no? y obviamente al igual que la hipernatremia el mejor indicador de respuesta va a ser la mejoría de los síntomas neurológicos igual ¿qué fórmula uso? también siempre me enseñaron con esto déficit de agua es igual la baja corporal total que dependía ¿no? si es varón si es mujer ¿no? 0.6 si es varoncito por el peso si es mujercita 0.5 por el peso etcétera etcétera por 1 menos 140 que sería digamos lo ideal de sodio que quiero llegar sobre el sodio medio yo te juro les digo sinceramente no me era muy práctica esta fórmula hasta que encontré esta ¿no? o bueno me enseñaron esta que es la de adrogué que es la misma fórmula de hiponatremia es ahora que vamos a ver se interpreta de manera un poco distinta pero es la misma ¿no? donde tenemos el sodio infundido menos el sodio eucérico sobre agua corporal total más 1 igual como les mencionaba el agua corporal total ¿no? varía según la característica del paciente entonces en cuanto a la aplicación clínica aquí lo importante vamos a ver tenemos el ejemplo otra vez una mujer de 79 años ya que pesa otra vez 50 kilos tiene un sodio 169 es una hiponatremia hiperatremia severa no hemos dicho más de 155 en el punto de corte que viene por alteración del sensorio tendencia al sueño deshidratación es una paciente prostrada ya es una paciente con factor de riesgo que viene con alteración neurológica ¿no? sacamos un sodio 169 y vamos a utilizar la fórmula de drogue ah y nos olvidamos ¿cómo preparamos en este caso o con qué vamos a corregir? en este caso tenemos que corregir con una solución al medio normal ¿no? pero en realidad ¿y cómo preparamos una solución al medio normal? dextrosa al 5% con un hipersolio así podemos preparar ¿no? entonces el sodio infundir en este caso ¿cuántos mil equivalentes tenía una polla de hipersodio? 68 mil equivalentes ¿no? entonces aquí tenemos 68 mil equivalentes menos el sodio acérico ¿cuántos sodios tiene la paciente? 169 todo esto se divide entre el agua corporal total como es una mujer sería 0.5 por 50 más 1 que viene en la fórmula y si reemplazamos esto saldría menos 101 sobre 26 doctora sale en negativo si sale en negativo porque lo vamos a interpretar así menos 3. entonces 101 sobre 26 saldría menos 3.8 mil equivalentes por litro lo cual quiere decir que la infusión de 1000 cc de solución de esta solución va a disminuir el sodio acérico en 3.8 mil equivalentes por litro entonces habíamos dicho también que lo ideal era pasar ¿no? disminuir 4000 equivalentes por litro en 12 horas ¿no? entonces ¿cómo hacemos lo mismo? 3.8 mil equivalentes por litro es lo que tenemos en 1000 cc de esta solución ¿cuántos cc habrá para tener 4000 equivalentes por litro? hacemos una regla de 3 simple de modo que el x nos sale 1052 cc de modo que 1052 cc van a pasar en 12 horas lo que saldría 87 cc por hora ¿no? porque estamos trabajando con 4 ya no con 8 ¿no? entonces ¿cómo daríamos nuestra indicación? así ¿no? tenemos en el RP lo siguiente licenciada por favor necesito corregir esta hipernatremia y me voy a asegurar de que solo baje 4000 equivalentes en las primeras 12 horas entonces ya tengo aquí como he corregido para este caso tendría entonces dextroza al 5% más una ampolla de cloruro de sodio al 20% y que esto pase a 87 cc por hora por 12 horas y obviamente luego tendría que hacer un control de electrolitos ¿no? para ver cuánto si realmente se ha producido pero ya tendría la seguridad de que va a ser solo va a bajar 4000 equivalentes en las 12 horas entonces la aplicación clínica que creo yo también que es lo más importante en realidad de este tema porque en teoría muchos lo sabemos el problema es en la práctica ¿no? bueno ahora vemos vamos a pasar a otro tema muy importante considero yo porque potasio es un electrolito que tiene mucho que ver en pacientes renales ¿no? los pacientes que sobre todo que tienen enfermedad renal crónica o a veces circula renal aguda tienden a ser alteraciones electrolíticas dentro de ellas la hipercalemia que es una de las más peligrosas porque pone en riesgo la vida del paciente entonces ¿cómo definimos a la hipercalemia? la hipercalemia se define con bueno primero tenemos que saber los valores normales ¿no? el nivel el valor normal del potasio es de 3.5 a 5.5 y vamos a definir a una hiperpotasemia o hipercalemia leve cuando es de 5.5 a 6 moderada de 6.17 y severa mayor a 7.1 mil equivalentes por litro ahora dentro de las causas de hipercalemia tenemos bastantes causas entonces vamos a ver puede haber la causa puede ser una liberación de potasio desde las células es decir que salga el potasio de la célula del nitracelular al extracelular bueno acidosis acidosis metabólica va a hacer que salga el potasio de la célula hacia afuera entonces esto es muy importante ya pacientes con acidosis metabólica de carto de potasio pacientes que tienen déficit de insulina un auto aumento de catabolismo celular ejercicio también puede llevar a ser hipercalemia obviamente no muy severa los beta bloqueadores beta adrenérgicos los beta blocks también pueden llevar a ser hipercalemia otros sobredosis de digitálicos parálisis periódica y hipercalémica succinilcolina también pueden llevar a que el potasio acelga de la célula un incremento en el aporte en soluciones parenterales que le estemos dando mucho potasio ingesto oral de jugos sobre todo los cítricos y los suplementos orales de potasio también una disminución en la creción del potasio aquí está la razón de ser insuficiencia renaria en caso de que produzca hiperpotasemia va a poner en riesgo la vida del paciente disminución del volumen circulante efectivo también un hiperalosteron hiperalosteronismo hiporredinémico o ácido distribuidor en el tipo 4 en este caso hay un incremento perdón hay una disminución en la helosterona y como sabemos lo que hace la helosterona es resolver sodio y botar potasio pero si esta está disminuyendo entonces absorbe menos sodio por tanto hay menos sodio y el potasio aumenta entonces una causa de hipercalemia y las drogas los yecas como pueden producir de teoría los yecas incremento del potasio no sé si creo que se les explique los yecas porque bueno si ya lo he explicado básicamente también porque disminuye la producción de la helosterona los bloqueadores de los receptores de la angiotensina 2 espleronona espironorectona porque van a bloquear esto dentro de los signos y síntomas de una hiperpotasemia o hipercalemia pues van a ser distintos pueden ser musculares gastrointestinales y los más peligrosos y que los y bueno que nosotros queremos evitar es este ¿no? los cardíacos porque lo que van a ser los pacientes es paro ¿no? ¿por qué? porque sobre todo hay pacientes que tienen hipercalemia severa ¿no? entonces ¿qué es lo que se ve en el EKG? paciente que viene con un potasio y no sé potasio es lo típico renal ¿no? paciente que viene que no dializa pero por X motivos no fue a su clínica de diálisis tres días y que viene porque ya tiene un poquito de testosteronio sensorio y fuera de ello lo primero que hace es hasta que pueda dializar hasta que llamemos al nefrolo ¿no? o finalmente le salió su su catéter no puede dializar doctor hasta que le ponga el catéter ¿qué hago? le saco un EKG y encuentro esto onda estepicuda onda P aplanada ¿no? vemos aquí las ondas P aplanadas intervalos PR largos ya vemos una prolongación ¿no? del QRS y finalmente asistole ¿qué es esto? son los cambios que ocasionan la hipercalemia ¿no? en el EKG lo que va a llevar finalmente que el paciente haga un paro entonces ¿cuándo trato una hipercalemia y cómo la trato? entonces lo primero y lo más importante a tratar en una hipercalemia primero es importante identificar la causa ¿ya? ¿qué es lo que está causando el hipercalemia? es una causa secundaria son fármacos ¿el paciente tiene alguna patología o hipolosteronismo finalmente tiene insuficiencia renal ¿no? luego lo que tengo que hacer es estabilizar la membrana miocárdica ¿para qué? para que el paciente no entre en paro luego desplazar el potasio al intracelular ¿se acuerdan? que lo que hacía por ejemplo la acidosis era sacar potasio entonces lo que tenemos que hacer es meter el potasio a la célula es decir aquí está el vaso sanguíneo y aquí están las células ¿no? entonces el potasio está por acá ahí la hipercalemia severa lo que vamos a hacer es meter nuevamente el potasio ¿ya? ahorita vamos a ver cómo y lo otro que podemos hacer como cuarto paso es eliminar el potasio del organismo es decir aumentando su excreción entonces ¿cómo hago la estabilización de la membrana? es decir estabilización de la membrana miocardica esto no va a disminuir el nivel de potasio en sangre lo único que va a hacer es nos va a dar tiempo a que nosotros podamos disminuirlo antes de que el paciente haga paro eso es lo que hace ¿cómo lo hacemos? con gluconato de calcio al 10% de endovenoso tener cuidado en pacientes que están digitalizados y la duración bueno ¿cuánto dura esto? desde 30 minutos 20 a 30 minutos es lo que dura el gluconato de calcio en la sangre ahora ¿cómo metemos el potasio en la intracelular? lo podemos hacer con las soluciones despolarizantes ¿no? tenemos aquí podemos utilizar insulina podemos utilizar nebulizaciones o podemos utilizar bicarbonato de sodio en cuanto a la insulina la podemos utilizar así por ejemplo ¿no? ¿cómo indico doctor? entonces insulina R puedes utilizar 5 o 10 unidades más destroza las ampollitas el 33% podemos poner 5 ampollas y esto pasar en una hora esto pasar en una hora entonces ¿cuánto va a disminuir esto? el potasio va a disminuir 1.6 mil equivalentes de potasio en 4 a 6 horas de modo que podríamos indicarlo cada 6 horas cada 4 horas entonces esto disminuye 1.6 en 4 a 6 horas y podríamos indicarlo así ¿no? ¿y qué es lo que va a hacer esto? meter como les decía el potasio en la célula nebulización cada 2 horas ahora ¿cómo nebulizamos? podemos utilizar salbotamol por ejemplo ¿cuántas gotitas? depende por ejemplo si el paciente es una paciente es una paciente de edad avanzada que tiene ya antecedentes de arritmias cardíacas no le voy a meter por 20 25 gotas ¿no? podría ponerle unas 15 o 12 gotitas ¿no? de salbotamol ¿no? 10 gotas de salbotamol más 5 cc de suero fisiológico y nebulizar esto cada 2 horas también lo que hace es meter el potasio hacia la célula pero si es una paciente joven que puede tolerarme un poquito más le pongo porque en realidad puedo ponerle hasta 20 gotas ¿no? 20 gotas más 5 cc de suero fisiológico cada 2 horas siempre monitorizando al paciente ¿no? y otra cosa que nos va a ayudar sobre todo a pacientes que tienen acidosis metabólica acidosis lo que hacía era meter el potasio a la célula perdón sacar el potasio a la célula pero lo que hace el alcalosis en este caso el bicarbonato nos va a ayudar a meter el potasio a la célula y le indico ¿no? aquí el bicarbonato el 8.4% un miligramos kilo endovenoso ¿no? y lo otro que puedo utilizar son los diuréticos ¿no? como la furosemida la diálisis ¿no? la furosemida que bueno lo que va a hacer es la red a ver ¿cómo es que elimina potasio la furosemida? la furosemida es un diurético de asa que como les mencionaba en la parte de fisiología actúa a nivel de gasa de género ¿no? la porción ascendente gruesa de una bomba que se llamaba 2 sodio potasio 2 cloro ¿no? entonces aquí vamos a dibujar porción ascendente gruesa tenemos acá una porción ascendente delgada y luego que se hacía gruesa porción ascendente gruesa ¿no? ya aquí hay una bomba muy importante que era la bomba sodio potasio 2 cloro entonces lo que hacía esta bombita era reabsorber ¿no? obviamente sodio potasio y 2 cloro pero aquí actúa un diurético y es exactamente la furosemida y lo que hace es bloquear esta bomba entonces si bloquea esta bomba ya no se reabsorbe esto ni esto ni esto de modo que sale cloruro de sodio entonces si sale agua junto al sodio y no solamente lamentablemente también lo que se perdía era el potasio ¿no? entonces es por eso que la furosemida es un diurético de asa que causa hipopotasemia y es el caso ideal para el tratamiento de la potasio incrementada y bueno la hemodiálisis que sería la última opción o más que la última opción es se usa cuando ya hay una hiperpotasemia refractaria al tratamiento hemos utilizado todo ¿no? ya revisamos la membrana ¿no? ya utilizamos la ya utilizamos las soluciones polarizantes con insulina hemos nebulizado el uso de bicarbonato hemos hecho prosimida nada el paciente sería haciendo hiperpotasemia más de 6.5 más de 6 encima ahí le sumamos que tienen alteraciones en el EKG hay sus ondas T altas y picudas el paciente en cualquier momento va a ser paro entonces en este caso si tiene que entrar a diálisis ¿no? y la resina es de intercambio iónico ¿no? donde está por ser enema de calicelato etcétera ¿no? ahora es muy importante ver esto muchos van a preguntar el gluconato de calcio realmente cuando está indicado en realidad el gluconato de calcio está indicado cuando hay una hiperpotasemia o cuando está indicado el tratamiento de hiperpotasemia básicamente cuando hay hiperpotasemia severa ya más de 6 más de 6.5 y sobre todo el gluconato de calcio está indicado cuando es una hiperpotasemia severa o no necesariamente severa sacamos un EKG y encontramos cambios en el EKG como ondas tealtas epicudas PR prolongado QR C sancho está indicado el gluconato de calcio ahí esa exactamente es la indicación ¿no? aquí un pequeño repaso la dosis forma de administración al 10% ¿no? ¿no? este puede ser endovenoso estatus en 2 a 5 minutos el tiempo de inicio del gluconato de calcio de 5 a 10 minutos duración dura de 30 a 60 minutos y lo que va a hacer es antagonizar el efecto cardíaco de la hiperpotasemia ¿no? beta agonista como el salbutamol ¿no? entonces se puede dar 2 a 4 nebulizas 2 a 4 10 a 24 10 a 20 miligramos en nebulización en 10 minutos ¿no? entonces el tiempo de inicio es a los 30 minutos recién actúa y dura de 2 a 3 horas por eso es que se utiliza cada 2 horas ¿no? la nebulización la insulina más la glucosa entonces en este caso bueno sugiere la guía esta guía es de la asociación española de nefrología 10 unidades de insulina rápida en 50 gramos de glucosa ¿no? o de estos 83% de estos 5 ampollas empieza a actuar a los 15 minutos mire es más rápido por eso primero siempre es el gluconato de calcio luego está la insulina más glucosa porque actúa más rápido de 15 minutos luego podremos utilizar las nebulizaciones luego el bicarbonato y finalmente los diuréticos de asa ¿no? de hecho a este incluso antes que se fue el tiempo de acción ¿no? cuanto de furosemida podemos utilizar 3 miligramos perdón 3 ampollas endovenoso estát y luego prolongarla cada 6 cada 8 horas ¿no? y bueno la diálisis como mencionaba cuando hay una hiperpotasemia referencia a tratamiento y bueno ya dentro de otra alteración muy importante dentro de todo lo que son alteraciones hidroelistrolíticas que obviamente son un montón pero creo que estas son las más importantes de aplicación clínica tenemos a la hipocalemia o hipopotasemia en este caso la definición de hipopotasemia es un potasio menos de 3.5 la cual puede ser leve cuando es de 3 a 3.5 moderada de 2.5 o ha sido menos de 3 hasta 2.5 y severa cuando es menos de 2.5 dentro de las causas pueden ser hemo de inducción que va a dar lugar a un descenso relativo en los componentes sanguíneos obviamente entre el potasio dentro de ellos que haya una sobrecarga de hidratos de carbono y aporte insulínico alcalosis metabólica no como o sea lo contrario le hemos dado mucha insulina hay una alcalosis lo que va a hacer es meterse más potasio a la célula en modo que afuera del vaso sanguíneo hay menos potasio ¿no? entonces hay hipocalemia depresión absoluta del potasio la causa más frecuente importante las pérdidas digestivas esta causa también es muy importante vómitos diarreas aspiración por zonas nasogástricas abuso crónico de laxantes síndromes de malabsorción intestinal también en causa de hipopotasemia pérdidas renales como son los nitros de diuréticos como ha dicho la ola, furo el hiperalusteronismo resuelve el sodio de bota potasio las tubulopatías las faltas de aportes ¿no? de desnutrición que no hay una adecuada aporte de potasio dentro de los signos y síntomas vamos a ver que pueden ser cardíacos anomalías en el EKG ¿no? donde vamos a ver inversión de los ondas T y las ondas U que van a ser prominentes descensos del ST prolongación del JT PR puede haber ritmas auriculares ventriculares a nivel neuromuscular podemos ver debilidad puede haber astenia calambres parestesis paralisia respiratoria rhabdomiolisis creo que neuromusculares es un signo muy importante en la hipocalemia digestivos puede llevarnos a un hilo paralítico esa es una causa muy frecuente ¿no? asociada a hipocalemia renales puede haber diabetes incipia nitrogénica alcalosis metabólica pérdida de cloro quisteas renales aumento de la producción renal ¿no? de nitrógeno y aumento de la producción renal de prostaglandinas ¿no? y endocrinas sí metabólicas disminución de alosterona aumento de renina decencia de insulina lo más resaltante es esto ¿no? digestivas neuromusculares y cardíacas porque también van a ver ¿no? a nivel de lkg entonces creo que vamos a ver a nivel de lkg bueno esta imagen está bien feita la verdad pero aquí vemos la aparición de la onda 1 ¿no? que a un lkg de verdad se vería así aquí está paciente en derivación ¿no? en esta derivación en la cual vemos famosa onda 1 ¿no? ¿cómo tratar la hipocalemia? pues ¿cómo tratan las hipopotasienias? primero hay que identificar la causa ¿no? obviamente hay que ver qué es lo que haría producir la hipocalemia ¿no? paciente tenía calógeno metabólica tenía un problema renal ¿no? y luego intentar la reposición de potasio que según el grado puede ser primero de manera oral y en caso de que sea insuficiente perdón tendría que ser endovenoso entonces aquí hablamos de los famosos retos de potasio ¿no? todos creo que todos hemos escuchado ¿no? paciente de hipocalemia severa pásale un ratito pero ¿cómo se arma o cómo se indica un reto de potasio? primero tendré en cuenta que los retos de potasio no se deben pasar a más de 20.000 equivalentes por hora ¿ya? y que no deben ser a más de no deben pasar los 150.000 equivalentes en 24 horas y obviamente tiene que tener un adecuado control sérico y decaje porque hemos visto que la hipercalemia es una causa de mortalidad importante entonces obviamente si nos pasamos podríamos ocasionar un paro ahora ¿cómo arma un reto de potasio? ¿no? lo ideal es tener una vida central ¿por qué? porque puede ocasionar sobre todo flevitis ¿no? es bastante bastante va a causar bastante daño ¿no? a nivel de los vasos sanguíneos y nosotros lo pasamos por vía periférica pero también se hace y vamos a ver cómo vía central ¿cómo podemos armar un reto de potasio? cloro de sodio al 9 por mil podemos usar 90 cc y 10 cc de cloro de potasio un cálido ¿no? cloro de potasio una ampollita al 20% entonces pasa en una hora dos a tres veces entonces eso es un reto de potasio por vía central si tenemos una vía central pero en caso de que no se cuente por una vía central el paciente que esté con hipocalómicron normalmente es lo que vemos en las guardias en las emergencias y queremos pasarlo por vía periférica hay otras formas de armar esta es una de ellas ¿no? cloro de sodio al 9 por mil se pasa a 86 cc la cosa es que acá llegue a 100 ¿no? si sumamos llega a 100 cloro de potasio al 20% viene la ampollita viene de 10 cc el bicarbonato 3 cc y la silocaína en este caso al 2% a 0.1 perdón 0 a 1 cc tenemos que tomar 100 cc y eso se pasa en una hora por 2 a 3 veces pero hay una que me gusta un poco más de hecho es la que siento que deberían aprender bueno tal vez lo que pasa es que o sea lo ideal es pasarlo por vía central vía periférica no está descrito y en realidad como que más que cada hospital es creo que cada todos los médicos tienen alguna forma de pasar estos retos de potasio mediante vía periférica y por eso es que le ponen giocaína ¿no? giocaína porque realmente causa bastante flebintis inflamación entonces hay una hay una forma en la cual bueno yo la aprendí así ¿no? es cloruro de potasio es decir un calio viene 10 cc ¿no? sulfato y que en este caso en vez de bicarbonato lo pasan con magnesio ¿no? con un sulfato de magnesio 10 cc silocaína 3 cc 3 cc y acá tenemos ya 23 que faltaría ¿cuánto? 77 ¿no? y cloruro de sodio al 9 por mil 77 de modo que esto quede en 100 cc ¿y por qué aquí utilizo magnesio y aquí utilizo bicarbonato? bueno en realidad yo considero que deberíamos usar esto ¿no? ¿por qué? porque una causa digamos que creo que no está en la teorita pero una causa importante de hipopotasemia refractaria a tratamiento es la hipomagnesemia entonces de modo que cuando nosotros pasamos este tipo de reto de potasio nos aseguramos de que ya le estamos dando magnesio por más que no le hayamos medido digamos que empíricamente le damos magnesio y nos aseguramos de que no nos va a hacer refractaridad al tratamiento ¿no? es básicamente por eso que una causa importante de hipopotasemia a refractar el tratamiento es la hipomagnesemia que a veces uno no tal vez no le ha piensado se olvida pero pasando un reto de potasio con magnesio en lugar de un carbonato es de bastante ayuda ¿no? entonces es igual ¿no? pasar en una hora por dos a tres meses y controles seriados de potasio sobre todo también de café es importante ¿no? entonces bueno eso creo que es lo más importante de alteraciones hidroelectrolíticas ahora vamos a pasar ya para terminar vamos a concluir con alteraciones en eliquiliró ácido base pero aquí vamos a hacer lo más práctico posible lo que vamos a hacer es aprender a leer un ADA y aprender a reconocer qué tipo de trastorno es lo que es lo más importante en este punto y lo vamos a ver con un ejemplo entonces ¿cómo leo un ADA? primero tenemos que determinar el pH se trata de una acidemia de una alcalemia o está normal lo normal es que sea 7,35 o 7,45 si es menos de 7.35 hablamos de acidemia y mayor 7.45 alcalemia ¿no? entonces lo primero es definir si es una acidemia o es una alcalemia dos si es acidemia buscamos ¿cuál es el valor normal primero? de bicarbonato es 24 más menos 2 y de dióxido de carbono 40 más menos 4 entonces si encontré una acidemia es decir un pH menos de 7,45 verdaderamente 7,35 veo el bicarbonato está bajo si el bicarbonato está bajo entonces ¿qué tendría acá? una acidosis metabólica pero si encuentro al pso2 alto tendría una acidosis respiratoria por el contrario si tengo lo que encontré fue alcalemia pH mayor de 7,45 y veo que el bicarbonato está alto estaría hablando de una alcalosis metabólica o sea todo lo que tenga que ver con bicarbonato es metabólico y todo lo que tenga que ver con el CO2 es respiratorio entonces aquí si tengo pH más de 7,45 es una alcalosis en este caso en este caso tendría que ser respiratoria porque el pso2 está bajo entonces en una alcalosis respiratoria ya entonces ya definí cuál es el trastorno primario es una acidosis metabólica acidosis respiratoria acidosis metabólica o acidosis respiratoria luego tengo que saber si este trastorno primario está compensado o no y cómo lo hago con esta tabla si es una acidosis metabólica por cada mil equivalente que disminuye el bicarbonato el pso2 debería disminuir en 1.2 por compensación igual en alcalosis metabólica por cada uno que aumenta el bicarbonato el pso2 debería aumentar en 0.7 si es acidosis respiratoria por cada 10 depende si es aguda aumenta en 1 si es crónica en 3.5 y alcalosis respiratoria por cada 10 que disminuye el pso2 en aguda disminuye 2 mil equivalentes de bicarbonato y en crónica 5 mil equivalentes de bicarbonato la verdad podríamos hacerlo de esta manera pero sobre todo cuando se trata de una acidosis metabólica recomiendo esta fórmula que es la fórmula de Winters en la cual el pso2 esperado es igual al bicarbonato por 1.5 más 8 esto más menos 2 todo va a ser más sencillo cuando lo veamos en el ejemplo y lo otro que tenemos que determinar en caso de que sea una acidosis metabólica es como este el aniongab el aniongab es la diferencia de sodio menos el cloro más bicarbonato que lo normal es de 10 más menos 2 es decir tendría que ser de 8 a 2 y por qué es importante determinar el aniongab porque según el tipo de aniongab vamos a determinar si es elevado o si es normal y si es elevado tenemos que descartar que no haya otro trastorno asociado igual lo vamos a ver en el ejemplo si es un aniongab elevado las causas son acidosis láctica cetoacidosis por beta-hidroxibutirato es decir acidosis diabética insuficiencia renal tóxicos insuficación por salicilato cetona lactato metanol etilinicol o randromilisis masiva son las causas de aniongab elevado son las causas más comunes las causas de aniongab normal es decir la acidosis metabólica hiperclorímica está dado por pérdidas intercineadas de bicarbonato en este caso diarreas ácidos tubulares en el proximal disfunción renal como que son las causas más raras ingesta o exceso de fluidoterapia y básicamente eso pero sobre todo se caracteriza esta por diarrea y aniongab elevado pensar acidosis lácticas acidosis diabéticos insuficiencia renal y finalmente hay algún otro trastorno asociado como les mencionaba esto se hace mediante en realidad esta es una forma ya pero en realidad esto se hace mediante el delta gap entonces ¿qué pasa aquí? este delta gap sirve para ver si hay algún otro trastorno asociado a la acidosis metabólica y solamente se utiliza cuando hay una acidosis metabólica aniongab elevado entonces si no salió acidosis metabólica aniongab elevado puedo hacer este delta gap ¿en qué consiste? es la diferencia ¿no? del aniongab el aniongab que tenemos menos el aniongab normal sobre el bicarbonato normal menos el bicarbonato que tenemos en sérico ¿no? digamos que sérico y si este es menor a 1 lo normal es que sea de 1 a 2 y si este es menor a 1 estaríamos hablando de que a pesar de que tiene una acidosis metabólica aniongab alto también tenemos una acidosis metabólica aniongab normal y si aniongab menos de 1 y si en caso de que salga mayor a 2 estaría sobreagregado con una alcalosis metabólica como doctor o sea tiene acidosis metabólica aniongab alto más acidosis metabólica aniongab hay un resto de no sobreagregado y en caso de que esto puede también que sea sobreagregado con una alcalosis metabólica lo vamos a ver mejor en un ejemplo ¿ya? entonces aplicación clínica aquí vamos a ver un ejemplo tenemos tenemos una paciente que viene en el haga y encontramos un pH en 7.22 tenemos un pCO2 en 25 tenemos un hCO3 un bicarbonato en 14 un sodio en 144 y un cloro en 113 ya entonces lo primero que teníamos que saber era si una acidemia o una alcaldemia menos de 7.35 entonces es una acidemia 2 tenemos que ver si es una acidez entonces si es la acidemia hay que ver si es una acidosis es metabólica o es respiratoria para que sea metabólica teníamos que tener que el bicarbonato esté bajo el bicarbonato está bajo porque si fuera respiratoria el pCO2 tendría que estar aumentado y en realidad está bajo entonces es una acidosis metabólica porque el bicarbonato está disminuido tenemos una acidosis metabólica 3 es el trastorno primario ¿cómo está el anion gap? el anion gap que era sodio menos cloro más bicarbonato que sería 144 menos cloro más bicarbonato ¿cuánto sería? 113 113 más 14 ¿no? 127 y menos esto tendríamos reemplazando todo esto nos saldría el anion gap en 17 y hemos dicho que los valores normales es de 10 más menos 2 de modo que sería un anion gap elevado ya está luego dijimos que tenemos que saber si está compensado o no está compensado y cómo está bien sabíamos eso con la fórmula de Winters ¿no? en la cual teníamos 1.5 por bicarbonato más 8 y todo esto más menos 2 es decir el PCO2 que debería tener este paciente es 1.5 por ¿cuánto tiene bicarbonato? 14 vamos a 1.5 por 14 ya 21 más 8 sale 29 entonces este paciente debería tener un PCO2 de 29 más menos 2 es decir que debería variar desde 27 hasta 31 ¿y cuánto tiene el PCO2? 25 entonces está bajito ¿no? de modo que tiene una acidosis metabólica anion gap elevado entonces ya tenemos ¿no? acidosis metabólica anion gap elevado no compensado no compensado porque tiene un PCO2 bajo entonces si tiene un PCO2 bajito ah no tiene 29 más menos 2 y él tiene 25 entonces como tiene 25 sería con una alcalosis respiratoria sobreagregada y dijimos que solamente en las acidosis metabólicas anion gap elevado podíamos sacar el delta anion gap ¿no? entonces el delta anion gap para este paciente es el delta anion gap sobre el delta hace la diferencia de bicarbonato era anion gap el anion gap que tiene este paciente que es 17 menos el anion gap normal que sería 10 sobre bicarbonato normal que es 24 menos el que tiene este paciente que es 14 ¿cuánto sale todo esto? 7 entre 10 7 entre 14 24 menos 14 es 10 24 7 entre 10 sale 0.7 y dijimos que cuando era menor a 1 que es 0.7 hay una acidosis metabólica metabólica anion gap normal sobreagregada ese sería todo el diagnóstico de este paciente acidosis metabólica anion gap elevada no compensada con una alcalosis respiratoria sobreagregada que además presenta una acidosis metabólica anion gap normal sobreagregada suena bastante confuso pero en realidad es todo lo que tiene este paciente y a veces nosotros solo nos quedamos en que así es una acidosis metabólica anion gap elevada pero en realidad no hay más entonces es así como sacamos si está compensada o no está compensada y si tiene algún otro disturbio metabólico agregado bueno chicos espero que haya sido de bastante ayuda a estas clases y sobre todo la parte de aplicación clínica me hubiera gustado hacer más ejemplos pero el tiempo quedó corto de todas maneras lo más importante creo que de estas diapositivas son las partes de aplicación clínica que como les mencionaba muchas veces en teoría es fácil mostrar la fórmula pero el detalle es que cuando llega la hora de hacer el RP cuando llega la hora de hacer las correcciones del sodio del potasio o sobre todo del sodio cuando llega la hora de corregir el potasio a veces uno no sabe cómo ah si primero tenía que agregar el gonato de cálice luego por la semilla y ahí cómo lo indico y cómo corre el sodio y cuánto y cuánto debería preparar está bien tú puedes decir a la enfermera sabes que prepárame un hipersodio o una solución hipertónica pero soy de 3% pero yo te pregunto doctor y cómo lo preparo hay que saber entonces creo que les he dado las bases de cómo podemos preparar cada cosa y sobre todo enfrentarnos a una situación en la que el paciente va a necesitar de nosotros bueno eso es todo gracias